Hoy no, yo conocí muchos niños que se aprendieron versículos, a ver cuántos de aquí se aprendieron los versículos bíblicos Qué tal si pasamos algunos, pero fíjate se los vamos a poner muy difícil ahora Janet, Liz y Jacob Porque el que se aprendió cinco versículos puede pasar aquí al frente, solamente vamos a dar oportunidad a un niño y a una niña Un niño y una niña que se aprendió los cinco Niño y niña que se aprendió los cinco Que los maestros nos ayuden Aquí viene una chica Wow, una niña que se aprendió los cinco y un niño nada más Listo con ellos Eso, nada más A ver, ya con eso Fórmense, fórmense Y rapidito lo vamos a hacer Bien rápido, bien rápido ¿Quién se aprendió el versículo lema? Mira, te voy a ayudar tantito Janet Sí, dígame Que se formen y el primero da el primero, el segundo da el segundo, el tercero da el tercero Si al cobre ya se aprendieron los cinco Ok, a ver, ¿quién se sabe el del primer día? Fórmense A ver, ahí va ¿Listo el superpollo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos serás salvo Eso, un aplauso Bravo Bravo A ver, el del segundo día Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús Segundo de Timoteo Bravo Uy, un aplauso Ese era el más difícil, superpollo Ese era el más largo, acuérdate Ok Pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Jehová, pero Jehová mira el corazón Primera de Samuel, 16, 7 Muy bien ¡Qué barba! Uno más Uno más ¿Cuál era? Pero el Espíritu Porque el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debes decir Romanos, 1, 16 Muy bien, un aplauso fuerte Bien, muy bien Ok, hoy es superpollo Ya dijimos todos, ¿cuál nos falta? ¿Ya son todos? Uno ¿Cuál falta? Listo, superpollo Ahora sí, ¿pueden ir a su lugar, superpollo? Sí, que ya puedan pasar Gracias, superpollo Muy bien, un aplauso para ellos Les damos aplauso Oye, superpollo Oye, superpollo Pero también estuvieron viendo coreografías Sí, bueno Aprovechando de eso Que todos los niños también les gusta mucho bailar Y bueno, déjenme decirles que nosotros hemos aprendido tantas cosas en el campamento Pero ¿cuántos de aquí les gustaría irse a alguno de los países que hablamos o algún otro para compartir de Jesús? A ver, que levante su mano Eso, porque en este campamento que fue de Órale ya, vámonos de misiones Es que Dios va a levantar a muchos misioneros de aquí, de este lugar ¿Cuántos quieren ser misioneros? Oye, superpollo Oye, superpollo Pero ellos están muy chiquitos Ellos no pueden irse de misiones ¿Cómo se van a ir solos sin su mamá? No, claro que sí Pueden empezar Ya pueden empezar a orar Pueden empezar ellos a orar por los misioneros que ya están en otro lugar Así ellos ya se están yendo Pueden conocer la cultura Ahora por el internet Y muchas informaciones que podemos recibir Pero yo creo que de aquí Dios va a levantar a muchos misioneros Superpollo Y Lizzy, ¿ustedes creen que ellos desde ahorita ya puedan empezar a trabajar como misioneros? ¡Claro, Jenny! ¡Sí! Pero están muy chiquitos ¿Cómo le van a hacer? En un campamento, Jenny y yo finquen unos niños Les estaban enseñando un librito de colores Entonces, los chiquitillos, así bien chiquitillos Sabían cómo compartir de la salvación ¡Ay! ¿A poco ustedes también? ¿Ellos también pueden compartir ya desde ahora? ¡Sí! A ver, ¿quién podría compartirle a un amiguito del amor de Dios? ¡Con el... Ok, todos, todos pueden hacerlo Hablarles del amor de Dios Que los necesitamos como nuestro Señor y Salvador ¿Cierto, Superpollo? Así es, sí, ellos pueden empezar a compartir con el libro sin palabras Ok, quiero preguntar ¿Quién de los que están aquí se saben las coreografías? A ver, vamos a ver Ok, bueno ¿Cómo ves, Lizzy, si ponemos una coreografía? ¡Oye! ¡Vamos! Pero, ponchamos la de... La que dice que Dios nos ama a todos ¡Ay, eso está bien padre! ¿Cómo ves, Superpollo? ¡Ay, sí, esa es mi preferida! Ok, entonces, vamos a invitarlos a todos a que se pongan de pie, por favor A ver, todos de pie Vamos arriba, todos de pie, todos Y los niños Niños, niñas, todos de pie Porque ahora vamos a danzar, vamos a bailar Ok, nos vamos a acomodar aquí ¡Fuerte! Si hay algún niño que se la sepa y quiera venir a danzar aquí adelante, puede hacerlo Porque en la Casa de León Claro que sí Hay libertad Así que los que quieran pueden pasar aquí adelante, ¿ok? Acomódense aquí con los chicos de Sky Todos aquí revueltitos, bien padre Todos, todos, todos Y estamos listos Muy bien, si estamos listos Tenemos un DJ de lujo Que está por ahí atrás Que nos va a poner la música Y vamos a cantar bien fuerte Que Dios nos ama a todos ¡Y con las palmas arriba! ¡Vamos aplaudiendo! ¡Sí! ¡Ésafe! Dos pasos y cambio Dos Y cambio Dos pasos ¡Cambio! Dos pasos ¡Manos al frente! ¡Es que Dios nos trae a su imagen! Nos ama por igual Ya que toda la gente ¡Conozca su amor y verdad! Y verdad ¡Y nos damos una vuelta! ¡Es que Dios nos ama a todos! ¡Es que Dios nos ama a todos! ¡Es que Dios nos ama por igual! Muy bien, listos ¡Es que Dios nos ama a todos! ¡Es que Dios nos ama a todos! ¡Es que Dios nos ama a todos! Adelante, cambio Dos pasos y cambio Manos al frente Nos creó a su imagen Que toda la gente Conozca su amor y verdad ¡Vamos! ¡Esa ley! Nos ama a todos Es que Dios Nos ama a todos Es que Dios Nos ama por igual ¡Vamos, qué bonito! ¡Está bien! Nos ama a todos Es que Dios Nos ama a todos ¡No los oigo cantando! Nos ama por igual ¡A ver, los brazos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, échale! ¡Vuelta! Es que Dios ¡Es que Dios nos habla por igual! ¡Es que Dios nos habla por igual! ¡Es que Dios nos habla por igual! ¡Excelente! ¡Qué bonito! ¡Es que Dios nos habla por igual! ¡Es que Dios nos habla por igual! ¡Un aplauso muy fuerte para el Dios que nos ama! ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué padre, que todos se la aprendieron! ¿Dónde estás, Janet? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No se vaya con tanto ni yo! ¡Es que yo parezco niña! ¡Se confunde! ¡Se confunde entre los chiquillos! ¡Ok! ¡Vamos a ir a nuestros lugares! ¡Cuidado con los chiquitos, por favor! ¡Ay, mira qué quiere, chiquitilla! ¡Le habla Superpollo! ¡Mi amor! ¡Miren lo que te trajeron! ¡Superpollo! ¡Una paleta de Superpollo! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me la voy a comer! ¡No! ¡No, no me voy a comer a mí mismo! ¡Ay, qué comporte! ¡Qué bonito detalle! ¡Ay, qué comporte! ¡Gracias! Bueno, yo tengo que irme y... ¡Ah! Pero se quedan con algo más especial, con algo muy especial Y acuérdense, el próximo campamento, el próximo año, no se lo pierdan Va a estar muy, pero muy bonito como el de este año también ¡Así es que estén pendientes! ¡Mande! ¡Y siguen más sorpresas! ¡Siguen más sorpresas, claro! ¡Aquí nos consienten muchísimo! ¡Ay, sí! ¡Nos consienten mucho! ¡Sí! ¡Vamos a tener una participación muy padre! ¡Tenemos invitados especiales! ¡Súper bueno! ¡¿Están listos para recibir a nuestros invitados especiales?! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo me tengo que ir! Y bueno, me dio mucho gusto estar aquí con todos ustedes, niños ¡Qué bueno que aprendieron mucho acerca de Jesús! ¡Para que puedan predicar de Él! ¡Adiós! ¡Díganle gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Nosotros, niños! ¡Adiós! 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 ¡Bye, Lisi! ¡Bye, Jacobito! Ok, entonces, vamos a ver si ya estamos listos con nuestros invitados especiales Y yo voy a gritar ¡Vámonos de Misiones! Y ustedes van a responder ¡Órale ya! Y le damos el lugar a unos invitados que nos vinieron a traer un mensaje muy especial Ellos son Mike y Susana Kids Y vamos a decir ¡vámonos de Misiones! ¡Órale ya! Ya estamos listos Se me hace que no nos escucharon A ver otra vez Vámonos de misiones Ajá Sospecho Ok Entonces que podemos hacer ahora Bueno Me están diciendo Que apenas está aterrizando el avión En el que vienen Entonces como andaban de misiones Vamos a ver Necesito tres valientes Que me digan de que se trató Las clases Que estuvimos viendo A ver en cuantos campamentos tuvieron los elementos Clave Que había unas cositas que iban sacando Que nos recordaban cosas importantes Por ejemplo Les voy a dar una pista El primer día Usamos algo que usa el doctor ¿Cómo se llama? Abate lenguas Y que nos recuerda el abate lenguas A ver vean mi cielo Fue el primer día Ella trae su kimono Se ve muy guapa señorita Que no hay lengua difícil para Dios Ok ¿De eso se trataba? Que no hay lengua difícil para Dios Ok Muy bien No importa en qué idioma nosotros hablamos No importa en qué idioma se habla en todo el mundo El Señor no se entiende Ok Muy bien Entonces el segundo día ¿Quién se acuerda? Usamos algo que se pone en las manos Los guantes ¿Qué me recuerdan los guantes? La santidad La santidad Que tenemos que tener nuestras manos Nos venimos por ahí Nos para lavarse las manos Que tenemos que tener las manos limpias Para no ensuciar la biblia Ok Muy bien Vamos a nuestros lugares Corran, corran A los lugares ya Ok ¿Saben qué? Gracias Camila ¿Verdad te llamas? Hola Camila Dios te ve Dios Dios la voz Nos muestra el corazón Dios nos lava el corazón Muy bien Vamos a recibir ahora A una persona que nos quiere mucho Y que nos consiente bastante Que es nuestro pastor Paco ¿Quién ora por nuestro pastor Paco? Ok Vamos a recibirlo Con un aplauso más fuerte Por favor Creo que sí ¿Cómo están? Sí Qué bueno Pues damos gracias a Dios Por este día tan bonito Que el Señor nos da Yo quiero que le demos un aplauso Al Señor A Dios Por todo lo que dice esta semana Vamos fuerte Te damos gracias Señor Porque tú has sido bueno Y fiel con nosotros En el nombre de Jesús Amén También queremos darle un aplauso A todos los maestros Y a todos los que participaron En los hogares En las casas Muy bien También un aplauso A todos los papás Que están aquí Y un aplauso Y un aplauso A todos los niños Que estuvieron en el campamento Muy bien Antes de seguir con el programa Quisimos tomar estos cinco minutos Para dar una palabra a los papás Sus hijos durante toda esta semana Estuvieron aprendiendo de Dios De la Biblia Aprendieron del amor de Dios Del plan que Dios tiene para la humanidad De que Dios quiere que todos los seres humanos Seamos salvos Y sus hijos tienen conocimiento Pero queremos hablarle a todos los papás Que están aquí Sobre todo aquellos que nos visitan hoy Por primera vez Para decirles que es importante Que sus hijos continúen Conociendo de Dios Es muy necesario que sus hijos Sigan aprendiendo De los planes de Dios para sus vidas Y papás que están aquí Por primera vez O quizás has venido otras veces Pero nunca has tenido un encuentro Con el Señor Hoy queremos invitarte Para que lo tengas Tus hijos necesitan del ejemplo Tus hijos van a conocer a Dios Pero la influencia que usted tiene Sobre ellos Es definitiva Es muy importante Si nosotros los guiamos Por un buen camino Ellos van a ir por un buen camino Si los guiamos por un camino equivocado Pues ellos van a seguir ese camino Y posiblemente van a tener la oportunidad De enmendarlo Pero muchos no lo logran Por eso es muy importante Que cada papá Y cada mamá que esté aquí Tome la conciencia De la necesidad Primeramente De que necesita la ayuda del Señor Todos necesitamos a Dios Diga conmigo todos 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 Mire El ser humano Necesita de un Salvador Por eso la Biblia dice Que Dios envió a su Hijo Para venir a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Todos necesitamos de un Salvador Todo ser humano En la tierra Necesita de un Salvador ¿De un Salvador de qué? Primeramente de un Salvador Que nos libre De la eternidad sin Dios Porque la vida no termina aquí Hay una eternidad Y esa eternidad La vamos a enfrentar con Dios O la vamos a enfrentar sin Dios Y la Biblia dice Que Cristo Jesús Es nuestro Salvador También Él es nuestro Salvador Para todas las necesidades Que tenemos aquí en la tierra Que son muchas Y es muy importante Que cada persona Tenga un encuentro con Dios Con Cristo como su Señor Y como su Salvador Usted necesita también Quiten la cámara Quiten la cámara por favor Ahí está Usted necesita también Además Una dirección aquí en la tierra Como persona Como padre Como esposo Como ciudadano Como hombre Como mujer Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo dijo Que separados de Él Nada podemos hacer Necesitamos papás La ayuda del Señor Aquí sobre la tierra En todos los aspectos De la vida Pero también Hay algo muy importante Y con esto yo quiero Concluir Para hacer una oración Papás Necesitamos dejarle Un legado A nuestros hijos Necesitamos dejarle Una herencia A nuestros hijos ¿Qué es el legado Que usted le va a dejar? ¿Qué es la herencia Que usted le va a dejar? Posiblemente Cuando oímos de herencia Lo primero que escuchamos Es dinero Sus hijos No El dinero se necesita Pero no es lo que más necesitan Quizá usted diga Una buena educación En un buen lugar Que bueno Si lo puede hacer Hágalo Vale la pena Invertir En la educación De nuestros hijos Quizá usted diga Pues dejarle una buena casa Dejarle un bien material Abrirle un camino En la vida Y todo eso es muy bueno Pero todo eso es perecedero Todo eso se acaba Todo eso un error Que cometemos Será suficiente Para perderlo todo Pero hay algo Que usted le puede Delegar Dejar como legado A sus hijos O como una herencia Y se llama fe Y la fe Mueve montañas Y la fe Será suficiente Para que lo que no Le pueda dejar Materialmente Él lo pueda tener Con la ayuda del Señor Posiblemente Algunos no podrán Dejar herencia material Pero usted puede Dejar fe En sus hijos Pero ellos no van A tener fe Si ellos no ven Un ejemplo Ellos no van a tener Fe y confianza en Dios Si no ven un padre Y una mamá Que confían en el Señor Por eso es muy importante Que usted Deje a sus hijos Un legado de fe No solamente Con las palabras O con lo que podamos Hacer nosotros Como iglesia Que usted le deje A sus hijos Un legado de fe Con el ejemplo Cuando sus hijos No tengan Cuando sus hijos Tengan una necesidad Del día de mañana Y usted no esté Pero está la fe Será suficiente Para que ellos Salgan adelante en la vida Cuando ellos Se enfrenten Las circunstancias De la vida Porque el mundo En que vivimos Es un mundo duro Y difícil Si nosotros Lo estamos enfrentando Difícil Ellos posiblemente Lo enfrenten aún más Cuando ellos No No haya nada A su favor Y usted no esté Para ayudarlos Por alguna razón Ellos Van a tener La fe Y la confianza En el Dios Que les va a bendecir Así es de que papás Yo les invito A que busquen a Dios La Biblia dice Que instruyas al niño En su carrera Y cuando sea viejo Cuando crezca No se apartará de ella Yo le doy Gracias a Dios Porque a estos niños Se les ha sembrado La semilla De la palabra De Dios Estos niños Van a ser diferentes Estos niños Van a ser una generación Victoriosa Y conquistadora De todo lo que Dios Tiene para sus vidas Pero la participación Nuestra como padres Es muy Muy importante Yo quiero invitarles A que busquen a Dios Y el inicio Para buscar a Dios Se llama Venir a Cristo Y reconocerlo Como Señor y Salvador Porque Cristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí La Biblia dice también Que en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Sino únicamente En Jesucristo Pastor como busco A Jesucristo Vamos a orar Vamos a hacer la oración Más sincera Que jamás hayamos hecho Para decirle Que le necesitamos Y que lo queremos En casa Que lo queremos En nuestro corazón Después de que hagamos Esta oración Procure usted Tener una relación Diaria con Él A través de la Biblia A través de la oración Al congregarse En un lugar Donde aprenda A conocer más al Señor Y cuando usted lo haga Sus hijos Van a estarle viendo Y ellos Van a seguir el legado Que usted les deje El legado del que le hablo De fe No es un legado De religión El legado de fe Del que le hablo No es confiar En algo inseguro O en una filosofía O en una secta O en algún pensamiento humano El legado de fe Del que hablamos Es creer en el Dios De la Biblia El Dios que hizo el cielo Hizo la tierra Y todo lo que existe Y la Biblia dice Que todo lo que está aquí Se mueve por la ayuda Y por la gracia del Señor Así es de que Quiero que todos Hagamos una oración De todo corazón Quizá muchos De los que están aquí Ya han aceptado a Jesús Como Señor y Salvador Pero algunos no Por favor Hagan conmigo esta oración Y que sea la oración Más sincera Que jamás ha salido De su boca Para acercarse a Dios Los niños también Lo van a hacer Aunque ellos La mayoría Ya lo han hecho Ya han orado a Dios Para aceptar a Cristo Como Señor y Salvador Vamos a hacerlo todos ¿Qué le parece? Cierre sus ojos Y en voz alta Fuerte Sin temor Sin miedo Diga después de mí Señor Jesucristo Yo te necesito En este día Abro mi corazón Para que vengas A morar en Él Yo te pido Perdón Señor Por todos mis pecados Reconozco mis pecados Y pido que me perdones Señor Jesús Ven a mi corazón Arréglalo Límpialo Cámbialo En esta mañana Quiero tu bendición Quiero tu ayuda Quiero tu presencia Y tu dirección En la vida Sé que solo no puedo Y necesito tu ayuda En esta mañana Recibo a Jesucristo En mi corazón Y declaro con mi boca Que Él es el Señor Y Salvador de mi vida Que Él vino a esta tierra Sufrió en una cruz Murió por mis pecados Fue sepultado Pero Él ha resucitado Y a partir de hoy Quiero que vive en mi corazón Señor Quiero tu salvación Quiero tu ayuda Quiero tu dirección En el nombre En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Vamos a dar un aplauso Al Señor Por esta oración Que acabamos de hacer Y yo quiero papás Yo quiero que se pongan de pie Todos los papás Yo quiero orar por ustedes Quiero bendecir sus vidas Pedirle a Dios Por sus vidas Pónganse de pie Todos los papás Pónganse de pie Gracias Gracias por tomar Este tiempo Para estar aquí Gracias por lo que hacen Por sus hijos A ver niños Otro aplauso A sus papás Por favor Queremos orar Orar por usted Y por su familia Y por sus hijos Ahorita vamos a orar Por sus hijos Pero queremos orar Por usted y su familia Padre te damos gracias Por cada padre y madre Que están aquí Sabemos que desde el momento En que ellos han tomado El tiempo Para venir a este lugar Es el interés El amor Que ellos tienen Por sus hijos Tú eres padre Y tú eres un padre Perfecto Que nos amas Y yo sé señor Que el hecho De que ellos estén aquí Es porque aman Sus hijos Porque quieren bendecirlos Porque quieren que sus hijos Sigan adelante Hoy les hemos hablado Del mensaje De Jesucristo Y ahora padre Después de esta oración Que ellos acaban de hacer Les bendecimos Pedimos señor Sabiduría Para guiar A esta generación De niños Pedimos señor Tu gracia Y tu favor En sus vidas En sus matrimonios En sus trabajos En sus vidas personales Padre Pedimos señor Que cada día Ellos te conozcan Y que la revelación De tu persona Y de tu evangelio Y de tu palabra Sea en sus vidas Oramos por cada padre Cada sacerdote Del hogar Para que ellos Tomen la posición Que tú les has dado Y guiar a sus hijos Y a su familia En los caminos De Dios Oramos por cada mamá Para que tú le bendiga Le des fuerza Fortaleza Dirección en su vida Para ser de bendición Cada día A sus hijos Oramos por cada familia Aquí representada Pedimos tu gracia Y tu favor señor Y estas familias Las declaramos Para Cristo Jesús Les bendecimos Que no les falte Nada padre Que ellos puedan tener Todo en la vida Sobre todo Tu presencia Y que puedan heredar A sus hijos Algo que les ayude Pero que lo más Importante Lo más importante Que van a heredarles Es fe Es tu gracia Es tu favor Es la confianza Que ellos pueden tener En ti Gracias te damos Por cada papá Y cada mamá Les bendecimos Declaramos larga vida Salud Prosperidad Provisión Tu gracia Y tu favor Sobre cada uno de ellos En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Vamos a darle las gracias Al Señor Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Amén Gracias pastor Ok Le damos muchas gracias A Dios Porque Él es bueno ¿Quién dice que Dios Es bueno? Ok Él es el único digno De recibir toda la gloria Toda la alabanza Y quiero saber Si los que están aquí Están cansados O podrían seguir Alabando a Dios ¿Podrían? Ok Entonces los voy a invitar A todos que se pongan de pie Todos arriba Arriba, arriba Todos arriba Ok Y fíjense bien ¿Alguien ha escuchado Un canto que dice Cuán hermoso Eres Señor ¿Se la saben? Bueno Pero los chicos De Sky Kids La cantan un poquito Diferente Y nosotros le metemos Algo de coreografía Ok Así que quiero Sus manos al frente Ok Y luego vamos a hacer Dos pasos hacia adelante Así Y damos un aplauso Y nos hacemos para atrás Y otra vez Adelante Adelante Aplaudo Y atrás Y adelante Adelante Aplaudo Y atrás Háganlo conmigo Una Dos Tres Adelante Adelante Aplaudo Y atrás Adelante Adelante Aplaudo Y atrás Muy bien Entonces Vamos a cantar Ese canto hoy Vamos a tratar De hacer los pasos Todos juntos Y los que se sepan La letra Vamos a cantar Bien fuerte Porque él es hermoso Y él es digno De que nosotros Le demos toda la gloria Y toda la alabanza Ok ¿Estamos listos? Sí Pues órale ya Atrás Y adelante 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 Y para atrás Cuán hermoso Eres Son tus palabras Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres bien Es tu poder Y fue tu cruz La que me salvó La que me salvó Y me rescató Me rescató Y un momento Ahí Reunció libertad Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Todos listos Adelante Moriéndose Adelante Adelante Atrás Adelante 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 Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Adelante 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 Eres Jesús Es tu poder Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Y un momento Y un momento Ahí Reunció libertad Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Te doy gloria Gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Con una corona Espino Te hiciste rey Te hiciste rey Por siempre Con una corona Te chiste rey ¡ Absolutely! Con una corona Espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona Espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona de espinas, le grite el rey por siempre, con una corona de espinas, le grite el rey por siempre. La que me salvó, me rescató y un momento ahí duró libertad, la que me salvó, me rescató y un momento ahí duró libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Adelante! 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 ¡Esto no se acaba! ¡No se acaba! ¡Lo vas andando! ¡Adelante! ¡Un grito bien fuerte para el rey! ¡Ok! ¿Saben qué? Este canto dice algo que a mí me llega así bien profundamente Porque dice, solo bastó un momentitito y una corona de espinas Para que Él se hiciera nuestro rey ¿Por un ratito? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre Por siempre, Él es nuestro rey Él nos ama tanto que murió por nosotros Ofreció su vida misma por amor a nosotros Y por esa razón es que nosotros le alabamos con todas nuestras fuerzas ¿Ok? ¿Quieres seguir alabando al Señor o ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Levanten la mano el que ya se cansó Ok Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cantamos otro canto? ¡Ah! Traen una porra Vamos a escuchar la porra de este lado ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Ok! Ok, bueno, este campamento se trató de que tenemos que ir al mundo a predicar de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Eso es lo que hace un misionero? ¿Sí? Pues entonces vamos a cantar que nosotros tenemos que ir al mundo a decirle del amor de Jesús, ¿está bien? Este canto dice, dile al mundo, dile al mundo de Jesús, ¿ok? ¿Sí se la saben? ¿Sí? Ok, entonces estamos listos para cantarla. Ok. ¡Dos, dos, palmas! ¡Dos, dos, palmas! ¡Dos, dos, palmas! ¡Dos, palmas! ¡Dos, palmas! ¡Dos, dos, palmas! ¡Dos, dos, palmas! ¡Dos, palmas! ¡Dos, palmas! ¡Dos, palmas! Mira al mundo de Jesús, mira al mundo, Cristo vive. Mira al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Mira al mundo de Jesús, mira al mundo, Cristo vive. Mira al mundo de su amor, Él murió y resucitó. ¡Listos para proclamar! Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡Grítelo fuerte! ¡Vamos a proclamar! Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡Vamos a proclamar tu nombre, Jesús! Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡Vamos a proclamar tu nombre, Jesús! ¡Que se escuche fuerte! ¡Vamos a proclamar tu nombre, Jesús! ¡Vile al mundo, Cristo vive! Mira al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive. Mira al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Mira al mundo de Jesús, dile al mundo de Jesús, dile al mundo, Cristo vive. Mira al mundo de su amor, Él murió y resucitó. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡No los escucho! Mira al mundo, Cristo vive. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡Más fuerte! Mira al mundo, Cristo vive. Mira al mundo, Cristo vive. Vamos a proclamar tu nombre, Jesús. Mira al mundo, mira al mundo, vamos a proclamar tu nombre, Jesús. ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Ok! ¿Ya se cansaron ahora, sí? ¡No! Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos un anuncio que nos van a dar, vamos a poner mucha atención. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? ¿Cómo estamos, niños? ¿Y hermanos? Los hermanos no también. Este, antes de seguir con el programa, los niños, al igual que nosotros aquí, tenemos una caja con las peticiones que cada quien está pidiendo al Señor. Y los niños tienen esta caja en Sky Kids. ¿Y qué les parece si el pastor ora por todas estas peticiones? ¿Les gustaría? ¡Sí! A ver, ¿les gustaría que el pastor orara? ¡Sí! Muy bien, vamos a darle al pastor el lugar para que ore. Y también a la pastora. Muy bien, de lo que les hablaba a los papás es esto, de fe, de fe y confianza de que podemos pedir a Dios. Dice la Biblia que si pedimos algo conforme a su voluntad, el Señor nos escucha. Dice que, dijo Jesús, pidan y se les dará, el que pide recibe. Entonces, vamos a orar por estas peticiones que están aquí, por cada una de las necesidades que sus hijos han puesto. Y vamos a pedir al Señor que Él actúe a favor de ellos. Padre, hoy nos ponemos de acuerdo para orar junto con todos nuestros niños de Sky Kids por estas peticiones. Solamente Tú sabes lo que está ahí y cada niño que las colocó en esta cajita. Padre, oramos porque Tú salves, sanes, proveas, bendigas. Quizá que hay necesidades, Señor, muy personales de cada niño. Y oramos para que Tú te glorifiques también en sus vidas. Hoy, Padre, creemos en el poder de la oración. Creemos en el poder de Tu Palabra. Quizá que hay niños que piden por el matrimonio de sus padres, por la reconciliación entre ellos, por el amor, por la familia. Hoy día, tantas peticiones, Tú las conoces y hoy las ponemos en Tus manos. Y Padre, yo te pido que ninguna, ninguna de las peticiones que está aquí quede sin respuesta. Que todas, todas sean respondidas. Porque eso va a hacer que la fe de nuestros niños vaya en aumento cada día para ir por cosas mayores para sus vidas. Les bendecimos, declaramos sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, salvación, provisión, libertad. Señor, y todo, todo lo que hay, se ha puesto en esta, en esta caja con fe. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén. Muy bien. Muy bien, gracias, Pastor. ¿Qué les parece si le damos un aplauso fuerte al Señor? Porque sabemos que estas peticiones serán contestadas. ¡Más fuerte! Y si puedes acompañarlo con gritos de júbilo, ¡hazlo! Así es. Bien. Vamos a dar unas instrucciones, nomás necesitamos o necesito que pongan atención. A ver, se lo saben los niños, manos a ri. ¡Va! No se escuchó. Manos a ri. ¡Va! Manos a va. ¡Vo! Otra vez, manos a ri. ¡Va! Manos a va. ¡Vo! Manos a la voz. ¡Va! Calladitos todos. Muy bien, entonces, ¿quiénes traen? Calladitos, eh, nomás. Color amarillo. ¿Quiénes tienen el color amarillo? A ver, levanten la mano, levanten la mano. Ok, ustedes ahorita, que termine de decir cada quien a dónde va, van a ir a el comedor. Van a ir al comedor a jugar. ¿A qué van a ir al comedor? No, a comer. Tenemos el polivalente preparado como comedor y tenemos acá también, en el área infantil, unas mesas. Hay unas personas que les van a indicar. Ok, hay unos hermanos que están en las puertas, levanten las manos, los hermanos que están allá, están atrás, son del Ministerio de Reconfortados, que les van a indicar. Unos van a ir al polivalente y otros van a la burbuja y también tenemos ahí unos adolescentes que nos están apoyando. Después, ¿quiénes tenemos? A ver, otra vez, manos a la voz. ¿Quiénes tenemos? El color azul. El color azul, el color del cielo, el color de las rayas del Monterrey. Y también el azul de tigres. No, 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 a ver, a ver, manos a la voz. Ya no, ya no voy a hacer nada que los haga alebrestarse. Este, y los de color amarillo, ¿dónde están? Repetí color amarillo, no es cierto, perdón, color verde, color verde, color verde. Es que se me brincó. A ver, no, no, no se trata de porras. Bueno, a ver, a ver, ¿quién hace más ruido? Haga ruido los verdes. Más o menos. ¿Los amarillos? Los rojos. Épale, no hay rojos. Los azules. Ganaron los azules. A ver, ¿los azules? No se dejen los de amarillo. ¿Los amarillos? Los verdes. ¿Todos? Ok, ahora sí, déjenme decirles. Ya estamos listos. Los amarillos. Vamos a ir al comedor. Todavía no se me muevan, pero hay una llamada. Ya la corté. Ya volvió, ya volvió. Ok. Los verdes, no les dije dónde se quedan. Y los azules, los azules van a ir a estar un rato aburridos. Media hora de aburrimiento en los brincolines. ¿Quieren ir a los brincolines? Ok, no más, no se me muevan. Eh, 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 eh. Nomás dije dónde van a ir. No dije que ya se vayan. Esos azules. Y los de color amarillo se van a quedar aquí. No, los de color verde se van a quedar aquí. Color verde se queda aquí. Es que se me mueve esto. Ok, entonces ya estamos listos para salir. Esto es ahorita. Así vamos a estar. Vamos a dar esa media hora para que jueguen unos. Otros van a estar aquí y otros en el comedor. Después, de una vez les vamos diciendo. Eso es lo que necesitas que les diga de una vez. El color azul que va a estar en el brincolín se va a ir al comedor. El color verde se va a ir al brincolín. Y el color amarillo va a regresar aquí en la segunda media hora. En la tercera media hora el color verde se va a comer. El amarillo se va al brincolín. Y el azul viene para acá. Maestras, para que estén atentos, como quieran vamos a estar yendo para estarles diciendo. Pero es la forma en que vamos a estar. Vamos a estar cambiando de lugar en lugar. Entonces, el amarillo, podemos pasar, por favor. Primero los amarillos. No se mueva nadie más que los amarillos. Por favor, a ver. Todos los que no son amarillos sentaditos. Nada más amarillos, por favor. Hacia allá. Hacia el lado del polivalente. Y los que están por acá. Ahí los van a guiar al área infantil. Solamente amarillos se mueven. Solamente amarillos se mueven. A ver, ¿dónde están los azules? Ok, no se muevan los azules. ¿Dónde están los verdes? Y los amarillos están saliendo. Los verdes, por favor. Acérquense a estas áreas de aquí de cerquita. Los azules no se muevan. Los verdes empiecen a acercarse aquí al centro. Porque aquí vamos a tener el show para ustedes. Con cuidado, con cuidado. Amarillos saliendo, por favor. Solamente amarillos. Si te mueven, no sales en la foto. Los demás verdes se van acercando. Los azules todavía no se muevan. Verdes, si ven que no caben, no se preocupen. Ahorita que se muevan azules va a haber más lugar. Pero no los podemos mover a todos al mismo tiempo. Los de Sky Kids se quedan ahorita aquí en el show. Ahí mismo donde están sentados Sky Kids. Se quedan para el show. Van a irse siempre junto con los verdes. Sky Kids y verde se quedan aquí adentro. Ya no hay amarillos. Sí, todavía hay amarillos. Ok, azules. Todavía hay amarillos saliendo, pero por allá. Azules, vamos a salir por la puerta. La puerta normal que usamos de salida y también por la puerta de entrada. Por las dos. Aida, me pueden abrir la puerta de entrada para que sea salida con los azules. Ahí que le digan a la hermana, por favor, que salen los azules también por la entrada. Abranme la puerta, sí, de salida, de salida, por favor. Por favor, las dos hojas. Verdes. Aquí hay lugar en esta sección de aquí, cerquita. Verdes que quedan un poquito dispersos aquí en el centro. Hay lugar. Júntemelo acá para que estén más centraditos. ¿Dónde están los azules? Saliendo, muy bien. Ya no hay. ¿Amarillos? ¿Verdes? Muy bien, estamos ya con solamente verdes. En un momento estaremos iniciando con el show. Vamos. Gracias. Gracias. Ok, equipo verde, ¿estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí. No se escucha. A ver, manos arriba. Manos abajo. Todos. ¿Y todos gritan? No. ¿Todos gritan? No. ¿Todos gritan? No. No. Ok, ¿están listos entonces para el show de Mike y la Zona Kids? Sí. Yo creo que no. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Sí. ¡Comenzamos! ¡Bienvenido! Es momento de disfrutar de un espectáculo inolvidable con el grupo musical del momento. Mike, 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 Mike y la Zona Kids. Prepara tus sentidos y sonríe al máximo. Déjate invadir por la alegría de bailar y cantar. Damas y caballeros, niños y niñas, están listos para divertirse. Con ustedes, Mike y la Zona Kids. ¡Bienvenidos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Comenzamos! ¡Aplaudir! 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 ¿Cómo está Castillo, el rey de la fe? A ver, vamos aplaudiendo, sí ¡Eso! ¡Qué bonito! Vamos aplaudiendo Vamos a alabar a Cristo ¡Eso, venga! Me siento alegre Su amor está en mí Que quieras encantarlo A ver, no se llegas a pasar así ¡Eso! ¡Muy bien! Aunque siento demostrarlo Cantemos todos Y demos gloria a Dios Su gozo fortalece Aplaudan todos Que vamos a empezar Y juntos celebramos Saltando y también Girando con gritos de gozo Cantemos de su amor Saltando y también Girando con gritos de gozo Cantemos de su amor ¡Eso! ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Muy bien! ¡Me siento alegre! A ver, ¿cuántos niños de aquí están contentos? ¡Uh! ¡No se oye! ¿Cuántos niños están contentos? ¡Eso! ¡Yo soy su amigo Mikey! Y la zona aquí los acompaña de aquí En Castillo, el rey de la fe Pero, ¿quién quiere premios? No, se me hace que no quieren premios ¿Quién quiere premios? ¡Wow! ¿Cómo va a ser hoy? ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Oye, Mike, yo también quiero ganar premios ¿En serio? ¡Sí! ¿Y sabes qué? Me quiero divertir muchísimo ¿En serio? Pero, ¿saben qué? ¿Qué te parece si hacemos equipos? Ya estás, hacemos equipos Pero, ¿sabes qué? Ajá Desde ahorita te digo que mi equipo va a ganar No, mi equipo es el que va a ganar Porque somos más fuertes Bueno, mira, tengo una idea ¿Qué? Vamos a hacer equipos Pero, espérame tantito Voy a traer material, ¿sale? Órale, pues Porque nos la vamos a pasar padrísimo Para eso me voy a dar unas indicaciones ¿Sí? Ok Órale, a ver ¿Quién quiere el CD de Zona King? ¿Sí? A ver, ¿quién? ¿Quién? Ahí traigo, miren ¿Quién quiere que les enseñe uno? Déjenme traerle rápido Déjenme ir rápido, rápido ¿Dónde están los CDs? Dame chancita Eso, a ver, Eloy Eso, muy bien Aquí yo traigo CDs de Zona King ¿Quién quiere uno? De veras Miren Vamos a honrar primero al pastor Aquí le vamos a regalar un CD, pastor Sí, que Dios los bendiga Gracias por invitarlo ¿Quién quiere otro? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Pero tienen que gritar bien fuerte ¿Quién lo quiere? ¡Quién lo quiere! Se lo voy a regalar al niño que diga yo Se lo voy a regalar al niño que diga yo Se lo voy a regalar al niño que diga yo Que diga yo No, no se cree A ver El niño El niño Miren, ya sé Ya sé qué vamos a hacer A ver, sentaditos Sentaditos A ver De este lado Vamos a dividir el equipo De este lado Todos los niños y niñas Mamis y papis Levante la mano así ¡Ay! A ver A la de tres van a decir pipí ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¿Cómo le hicieron? A ver De este lado Levante todas las manos ¡Sí! No Usted le van a hacer popó ¡Sale! ¡Una, dos, tres! Señora Hermana ¿Qué popó tan aguada? Tiene que hacerle la popó así ¿Sí? A ver De este lado Levante la mano ¡Sí! Espéreme Espéreme Levante la mano A ver Hermana Señorita Oh señora Que no levante la mano Es que no se depiló Nada se crea No se crea ¡Una, dos, tres! A ver acá ¡Una, dos, tres! No saben qué Si merecen otro CD Les voy a regalar más CD Pero para esto Vamos a hacer un concurso Y le voy a hablar a mi amigo Eloy Para que venga Vamos a darle un aplauso A Eloy Para que venga a hacer aquí Los concursos ¿Dónde anda Eloy? ¿Dónde anda Eloy? Ya está listo Eloy Vamos a seguirnos divirtiendo Venga ¿Cómo están todos los niños el día de hoy? A ver, venga Todos de pie Todos de pie ¡Uh! Eloy, Eloy, Eloy ¡Ey, ey, ey! Todos de pie ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver ¡Ven para acá! Hasta ahí, hasta ahí Vente para Eloy ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vénganse, vénganse! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse, chicos, chicos! Vénganse porque luego nos regalan Oye, Mike Yo veo, Mike Que los niños están súper, súper, súper animados ¿En serio? Sí, y ¿sabes qué? Yo estoy muy agradecido con Dios Porque nos dé la oportunidad el día de hoy De divertirnos Y de estar cerrando esta semana Que fue de gran bendición para ellos ¿Y sabes qué? Yo creo que hoy va a ser de más bendición Porque traemos muchos premios ¿Quién quiere premios? Pero ¿sabes qué? Vamos a dividir los equipos ¿Sale? Ok, mira Vamos a tener de este lado Que va a ser mi equipo Que va a ser el equipo ganador Y tenemos al equipo naranja Y ¿sabes qué? Mira, todos los de este lado Van a ser el equipo naranja A ver, ¿dónde está el equipo naranja? Eso, y este equipo Va a ser el equipo azul ¡Equipo naranja! ¡Ea! Oye, Eloy Aposto tú tres porras Claro que tenemos porras Por supuesto Y ¿sabes qué? Vamos a ganar, ¿eh? Nosotros vamos a ganar Y vamos a decir bien fuerte ¡Naranja! 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 Somos el equipo que aquí manda ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Cómo es? Bueno, mira Mira, les voy a decir Es cuatro veces ¡Naranja! 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 ¿Quién es el equipo que aquí gana? ¡Claro, por supuesto! ¿Quién es el equipo que aquí pierde? ¡Eh, azul! No, las... Mikey, ¿sabes qué? Lo hice adrede Para que tú mismo te dieras cuenta Que nosotros somos el equipo ganador ¡A ver, ¿dónde está el equipo azul? Mire, nuestra porra Es así ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! Somos los mejores ¡Peleamos full! Otra vez Y dice ¡Una, dos, tres! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! Somos los mejores ¡Peleamos full! ¡Eso! No, hombre No, 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 no Mira, los míos ya se lo aprendieron Venga Vamos a decirlo bien fuerte Pero esta vez con mucho ánimo Vamos a ponernos de pie, ¿va? Y vamos a decir ¡Naranja! 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 ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¡Naranja! 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 A ver, de aquí para acá es mi equipo azul, ¿eh? Y de acá para allá es el equipo naranja A ver, vamos a darle un grito bien fuerte al equipo azul ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Bueno, mira, vamos a ver cómo aplaude el equipo naranja Bien fuerte, un aplauso que se estremezca al cielo ¡Eso! A ver, a ver Mira, 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 Mike Mira, está el interventor de gobernación A ver, ¿dónde está la interventora de gobernación? La interventora La licenciada, ¿cómo se llama? Que le va a dar fe y legalidad a nuestros concursos ¿Se pone de pie, licenciada? Buenos días, licenciada, ¿cómo se llama? Angélica La licenciada Angélica, si no la conoce Ella es la licenciada Garza Lagüera Ella es de mucho dinero, muy fina persona Así es, amén, gloria a Dios Finísima persona Finísima ¿Verdad que sí? Muy bien Ella es la que va a dar fe y legalidad para nuestro concurso Pero yo quiero ir a ver la voz A ver, ¿quién ganó? Que nos diga la voz, ¿quién ganó? Se me hace que ganamos nosotros, ya está dicho A ver, ¿quién ganó? Vamos a ver, vamos a ver A ver, ¿quién ganó? Ganador en... Equipo Naranja ¡Eaaah! Somos el equipo ganador Pero bueno, mira, mira ¿Sabes qué? Venga, venga Oye, mira A ver, ándale, escoge ¿Sabes algo? Te voy a dar oportunidad Tal vez en la porra nosotros ganamos Pero ¿qué te parece si hacemos un juego bien padre? Y a ver quién gana Órale Bueno, mira, para este juego yo voy a escoger a niños Que yo creo que no voy a batallar ¿A quién vas a escoger? Estamos entre puros pequeñitos hijos de Dios Bien inteligentes Pero para eso necesito que estén a ver bien sentaditos Los brazos cruzados Y vamos a escoger bien rápido Pásale tú, preciosa Pásale tú también Tú también Pásale tú, campeón Córrele, córrele, córrele Pásale Tú también, campeón Córrele Tú también, preciosa Corre, corre Tú, tú, tú Y tú Ya, listo ¿Cuántos tengo? Otros más Venga, tú también Vente, preciosa Corre, 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 corre Tú también, campeón Vente, tú también Vente Ok, yo tengo aquí Tengo Agárrense de la mano, campeones Van a agarrarse de la mano Bien agarrados de la mano Ok, fíjate muy bien En lo que va a consistir este juego ¿Son buenos para brincar? ¿Sí? ¿Son buenos para saltar? Necesito que escojas unos de aquel lado Rápido, rápido, rápido De los niños que están acá Córrele, rápido, rápido Necesitamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez, córrele Diez, 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 diez Rápido, rápido Eso es Excelente ¿Ya estamos listos? Bueno Fíjense muy bien en qué consiste este juego Está bien fácil A ver Yo quiero hacerles una pregunta ¿Son buenos para saltar? ¿Sí? ¿Son buenos para correr bien rápido? Bueno, entonces fíjate Cuando yo cuente tres Tienen que venir corriendo Saltar Pasar por el aro Y una vez que haya pasado por el aro Tienen que dar una maroma y caer de pie ¿Creen que puedan? El equipo que lo logre primero va a ganar No es cierto Se me hace que está muy complicado Vamos a hacer algo más fácil Fíjate muy bien lo que vamos a hacer Mira Con este aro se lo vamos a entregar A nuestro equipo naranja Y acá tenemos otro aro ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pasarse por el aro Así Sin soltarse de la mano Pásate preciosa por favor Eso Muy bien Sin soltarse Así Sin soltarse Sin la ayuda de nadie Suéltate preciosa Ok Sin la ayuda de nadie Si uno de los equipos Llegase a soltarse de la mano Inmediatamente lo vamos a regresar Al inicio Ok Y mientras tanto Cuando ellos participen Ustedes nos van a ayudar con las porras Y van a gritar bien fuerte De este lado A ver ¿Cómo van a gritar de este lado? Azul Y de este lado Van a gritar bien fuerte Y de este lado van a gritar ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ok Vamos a ver Y el juego comienza Y todos contamos bien fuerte 5 4 3 2 1 Y comenzamos Rápido 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 A ver No se oyen las porras No se oyen la porra No se oyen la porra De este lado Venga Venga Sin soltarse Ah ya se soltó de la mano Y se regresa otra vez Sin soltarse Rápido 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 Regresalo Agárrense de la mano Fuerte Agárrense de la mano Agárrense de la mano Bien agarraditos de la mano Bien agarraditos Eso No se oyen la porra No se oyen Eso 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 Sin soltarse Sin soltarse Ay caray Sin soltarse Venga 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 Métalo por aquí No se oyen las porras Venga 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 No se oyen la porra ¿Dónde va el azul? ¿Dónde va? Venga 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 Y uno más Venga Venga Otro Otro ¿Quién va a ganar? ¿Pero qué creen? Va a ganar el equipo Que la regrese primero ¿Dónde comenzaron? Rápido 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 Venga 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 No se oyen la porra No se oyen la porra ¿Dónde está el ánimo? Y dice Azul 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 Eso ¿Y dónde está este lado? Naranja 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 Venga Naranja Venga Si se puede Si se puede Si se puede Uno más Venga 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 Naranja Venga Esto Esto Sin soltarse Venga Venga Ok Venga Venga Ya acabamos Uno más Y se acabó Y se acabó ¿Sabes qué? A ver ¿Quién ganó? A ver Miren ¿Saben una cosa? Recuerden que tenemos Desde México Directamente A nuestra Licenciada Que le da fe Y legalidad A nuestros Concursos Es la Interventora De Gobernación Vamos a preguntarle Porque Ella es justa Porque tenemos Un Dios justo Y ella lo vio Todo ¿Verdad que sí Licenciada? ¿Quién ganó? El azul ¡El equipo azul! Claro que ganó El equipo azul Pero mira ¿Sabes qué? Azul 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 Oye Es más Mira Miro Como somos cristianos Sí Y te debo de perdonar Sí, está bien Yo te perdono a ti Aunque perdiste Aunque siempre te gane Aunque me tengas envidia No, para nada Yo te amo Yo te perdono Está bien Vamos a orar por ti No, claro que no ¿Sabes una cosa? Si quieres te doy la revancha Bueno, te doy la revancha ¿Con los mismos niños? Otra vez ¿Otra vez con este? Otra vez ¿Están listos niños? Otra vez A ver, listo Mira, tengo una idea Tengo una idea Sí Sí Bueno va Con los mismos niños Porque voy a regalar el CD Es la última niños Tienen que agarrarse bien fuerte Las manos Agárrate preciosa Pero no se pueden soltar El aro tiene que pasar Por cada uno de ustedes Y no se pueden soltar ¿Ok? A ver equipo azul ¿Ya estamos listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Va Es la última El que es ganador Es ganadora Así es que Vamos ¿Estamos listos? Ok ¿Estamos listos? Y dice Venga A ver, primero díganme bien fuerte Ahora sí ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ok Una Dos Tres Rápido Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Es que ahí se sueltan Mira, vamos a contarlo desde ahí Desde ahí vamos a contarlo ¿Eh? Porque la Porque el pequeñito Está muy bebé Y no entiende bien el juego Venga, venga, venga Venga, naranja Eso Excelente Azul Muy bien, naranja Vamos Si se puede Si se puede Sin soltarse Venga, venga, venga Venga Acuérdense que Dios nos dio inteligencia Y sabiduría Eso Venga, venga Muy bien, naranja Muy bien Vamos Azul Esto está muy reñido Vemos que los dos equipos Les queda tan solo Un participante Pero acá se atora El aro Y en el otro Sale el equipo naranja Ya ves Miguel Ya ves Miguel Mira, sabes una cosa Acabamos de demostrar con esto Que en el pueblo de Dios Todos somos ganadores Y son bien inteligentes Dale un aplauso bien fuerte A los dos equipos Ok Bueno, vamos a regalar un CD Al equipo azul Y uno al equipo naranja Ah, exacto Y que Pero cómo le van a hacer Para ver quién se lo va a quedar Ok A ver ¿Dónde están? ¿Cuántos son? A ver Una maestra que me diga Quién fue el niño Que se aprendió los versículos Quién fue el niño Mejor portado Ah, muy bien Le que te diga el versículo A ver De este lado Júntense A ver ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Para regalar el disco Una maestra que me diga Ya sé, ya sé ¿Quién hermana? A ver Dile un versículo A ver A ella Ella Ok El hombre ve Lo que está delante De sus ojos Pero Pero Jehová Ve Lo que está Dentro del corazón En el cuerpo Ah, bueno Mira Ah, muy bien Y de este lado También Una amiguita Ya le pregunté A ver Quién se aprendió Uno de los versículos Que vieron En el transcurso A ver Dime ¿Cuál es el versículo Preciosa? El hombre mira Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Amén ¿Cuál es la cita? Segunda de Timoteo 9 Si me sé qué día Ok Muy bien Muy bien Ya tenemos a los dos Ahora mi amiguita Me va a decir Todo el Salmo 139 Listo amiguita Ah, no Pues yo te voy a ganar Es que no tenemos tiempo Y vamos a darle un CD A mi amiguita De Sonakit Eso Un aplauso Déjame ir por otro CD Dime a quién Se lo vamos a regalar El hoy A ver A quién se lo vamos a regalar El hoy Muchas gracias ¿Dónde está ¿Dónde está más CD? Muchas gracias A ver ¿Dónde está el aplauso De todos los guerreros Y sabios Que aprendieron mucho Esta semana De la palabra de Dios Y por supuesto Que la van a poner Por obra Porque le van a compartir A sus amiguitos ¿Verdad que sí? A todos los amiguitos De la escuela A ver Vamos a darle un aplauso A Dios ¿Quién se está divirtiendo? Eso Vamos a darle toda la gloria A Dios Con nuestros aplausos Y vamos a seguirnos divirtiendo Porque Hoy venimos a divertirnos Mande Mike ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un experimento ¿Un experimento? Sí Ay, a mí me encantan Los experimentos Porque hay muchos niños Que se quisieron ir de vacaciones Yo necesito un niño Que tenga dos ojos Dos orejas Dos brazos Dos pies Que respire Y que tenga mucho dinero Todos Y que esté casado Ay, no Pues no hay aquí A ver El que esté sentado Cruzado de brazos En su lugar Con la mano en la boca Que no respire El que esté morado Es el que voy a pasar A ver Sentadito Vente campeón Ven Muy bien A ver Necesito dos niñas Ven Tú y tú Ven Vengan Fíjense lo que vamos a hacer Oye Mike Mike Yo nada más quiero Pedirte un favor Mike Escúchame por favor ¿Qué? Este niño no va a desaparecer Como en el último show No, no, no va a desaparecer ¿Seguro? No Ok Es un experimento ¿Seguro? Porque todos lo están buscando Exactamente Mira lo que vamos a hacer Míralo Venga Ah, sí Muy divertido ¿Qué es esto? Dos mascadas Sí ¿Qué son? Dos mascadas Muy bien Fíjense lo que vamos a hacer Vamos a amarrar Estas más Más caras Estos pañuelitos Aquí en frente de ustedes Fíjense lo que vamos a hacer A ver campeón Ven aquí arriba Si se pueden subir arriba Les O les ayudo Para Eso Qué bien Para que vean Amiguito Yo sé que tú Oraste mucho Porque te quería Ser de vacaciones ¿Va que sí? Dice que sí Ok Vamos a hacer un experimento Contigo Y fíjate Yo te voy a dar un regalito Órale Que siempre quisiste Saber amiguita Agárrala la mano aquí No, no, no Tú con la mano Espero que le guste su regalo Aquí de este lado Ven para acá A ver Eso Órale Muy bien Espero que le guste su regalo Un poquito más para allá Y un poquito ¿Qué van a hacer ustedes? Tú les tiras Para este lado Y tú amiguita Les tiras para este lado ¿Sale? Ok Muy bien Y vamos a ver la sorpresa Que le vamos a dar A mi amiguito ¿Cómo te llamas campeón? Espero que le guste mucho La sorpresa Adrián ¿Quieren ver la sorpresa De Adrián? Sí Ayúdenme a contarles tres Para que ellas les estiren Y dice Uno Dos Tres Muchachos Ven Córrele Bájate Vamos a cambiarte Qué bárbaro Chamaco Ahí está Póntelos Allá Córrele No salió Eloy Adrián Qué bárbaro Dejó los chones Así no era Era despacito Sí Por eso no funcionó Porque le hizo No nos funcionó El experimento Bueno vamos a darles Un aplauso Un aplauso Ayúdenme a bajarlas Eloy Despacito Pero sabes una cosa Les voy a contar una historia ¿Verdad Eloy? Ok Qué te parece Si tú me ayudas Claro que sí Miren niños Esta semana estuvimos aprendiendo De la palabra de Dios ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aprendieron muchos De la palabra de Dios? Sí Es muy importante aprender De la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesucristo Viene a vivir a nuestro corazón ¿Sabes qué es lo que hace? Limpia nuestro corazoncito Ah se pone bien bonito ¿Y sabes qué es lo mejor? Hay un versículo que dice Que el corazón contento Hermose al rostro Entonces siempre nuestro corazón Va a estar alegre Y vamos a ser hermosos Pero mira ¿Sabes algo? De repente Cuando ya andamos caminando Y llevamos una vida cristiana Empiezas a portarte mal Y esta bolsita Es como tú Porque mira Si tú te empiezas A portar mal ¿Sabes qué pasa? Empiezas primero A veces echando mentirillas Y luego Te enojas con tus hermanitos Te peleas en la escuela Y luego te hablan Ven a comer Y tú Ahí va Ven a hacer la tarea Ahí va Y te la quieres pasar jugando No le pones atención A la maestra Y todo eso Se llama pecado Porque es desobediencia Pero ¿Sabes qué? Dios es bien bueno Y como tú Te equivocas Y cuando Cuando cometes Estos errores Mira como dice Nuestra bolsita Tu corazoncito Se va poniendo así Mira ves Y no hay nada Por eso esta bolsita Es como nosotros Pero mira déjame Te enseño Cómo es esta bolsita Porque cuando Cuando viene Jesús A nuestra vida ¿Y qué crees? No se queda así Para siempre Porque si nosotros Venimos delante de Jesús Y le decimos ¿Sabes qué? Perdóname Porque me he estado Equivocando Y he estado haciendo Las cosas mal Nos arrepentimos Y dejamos de hacer Lo que estábamos haciendo Él nos perdona ¿En serio? Sí Es bien bueno La Biblia dice Que su misericordia Se renueva como el sol Todos los días Eso quiere decir Que Él es bueno En todo momento ¿Y qué crees que hace? ¿Qué? ¿Qué crees que hace? ¿Qué? ¿Qué creen que hace niños? Mira Limpia nuestro corazoncito Lo cambia Y lo pone blanco Como la nieve Ah ¿Y el negro? Ah sí El negro ya desapareció Porque yo le pedí Perdón a Jesucristo Y Jesucristo Con su gran amor Y su sangre preciosa Me limpió ¡Un aplauso! Dale un aplauso a Dios Porque Jesús ya Perdonó tus pecados Y te ama mucho Pero vamos a seguirnos Divirtiendo ¿Qué te parece Si yo sigo divirtiendo? Yo también Tengo una historia Pero se los voy a mostrar aquí ¿Quién quiere un cuento? ¿A quién le gusta colorear? ¿Les platico la historia De este cuento? Fíjense Una ocasión Andaba en el parque Y de repente Una persona se me acercó Y me dice ¡Mikey! Y yo ¿Qué pasó? Ven Y me regaló este libro Y yo ¡Ay! ¡Qué padre! A mí me gusta mucho colorear Y ya me iba a correr y correr Y me dice ¡Eh! ¿Sabes una cosa? Pero este libro Es como tu vida Y le dije ¡Órale! ¿Cómo, cómo mi vida? ¿Y sabes una cosa? ¿Qué pasó cuando conocí a esta persona? Miren lo que pasó A ver qué pasó ¡Ay! ¡Se pusieron dibujitos! ¡Qué padre! ¡Me puse bien contento! ¿Y saben qué? Tuve otro sueño Y en ese sueño Y en ese sueño Me decían Ahora que ya me conociste En tu vida Van a aparecer milagros Y van a aparecer cosas muy grandes Solamente porque creíste ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Volví a ojear el libro Y miren Ya ver qué pasó ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Miren! ¡Tiene colores! ¡De colores! ¡Wow! ¿Y sabes qué? Me dijo ¡Mikey! Hay muchos niños Que están como este libro ¿Cómo? Así Sin nada ¡Qué triste! Pero ¿sabes una cosa? Me dijo Mikey En la iglesia Castillo del Rey La Fe Están hablando de misiones Y quieren que vaya Con tu amiguito de la esquina Con tu amiguito de otro pueblo Para que le compartas Del amor de Dios ¿Y sabes una cosa? Esos niños que estaban así ¿Saben cómo van a estar Cuando tú le hables Del amor de Dios? ¿Cómo? Así ¡Wow! Con mucho ¡Eso! ¡Vamos a darle un aplauso A Jesús! Porque Jesucristo Va a morir en sus corazones Gloria a Dios Porque Jesús Nos invitó A ir A dar su palabra A hablarle a cualquier amiguito Y amiguita del amor De Jesús Así es En Mateo 28 Dice que vayamos A todas las naciones A todas las naciones Y ¿sabes qué? El hoy por último Fíjense lo que vamos a hacer Pongan mucha Mucha atención Si me ayudan Las luces A ver el audio A ver si se escucha Bien el audio Fíjense ¿Qué es esto? Agua ¿verdad? Ah agua Ok Miren Ay gracias Porque si tengo CD Gracias No es para nosotros Fíjense la historia Que les voy a platicar Con esta Está muy 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 padre Si me ponen La música Por favor Fíjense ¿A cuánto les gusta Ver la nieve? ¿Sí? A mí también A mí también me gusta Ver la nieve ¿Y saben qué? Una ocasión Chocolate Una ocasión Fui a mi casa Corre, 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 corre Pero ¿sabes una cosa? Quiero la música ¿Dónde está la música? Ya está lista Eso ¿Sabes una cosa? Un día Fui a casa de mis papás Y estaba tomando mi papá Agua con mi mamá Estaba haciendo mucho frío Y yo le dije Papi, mami ¿Cómo es la nieve? Y me dijo mi papá Ay mi hijito ¿Por qué quieres saber? Dice Es que yo quiero ver nevar En Monterrey Casino Neve Es muy difícil Hace mucho que nevó Pero yo creo papá ¿Saben qué? Mi papá agarró Una servilleta La mojó Y dice Así es como las nubes Se llenan de agua ¿Sí? Vale Y luego empieza A caer esa nieve Pero aquí es bien difícil Entonces me fui bien triste A mi casa Con esta servilleta ¿Y sabes qué? Se acercó mi mamá Y me dice ¿Sabes qué, Mikey? Para Dios No hay nada imposible Si tú crees Para Dios Todo es imposible ¿Y sabes una cosa? Esa Esta ocasión Me acosté a dormir Estuve orando Y le pedí una oración A Dios Que quisiera nevar ¿Y saben qué? Tuve un sueño En ese sueño ¿En ese sueño? ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos Yo vi como Dios Tomaba su mano Así Y empezaba a hacer Y empezaba a hacer Así Cuando crecí De este proyecto De este proyecto tan grande De la iglesia Castillo del Rey Y la fe Amén Vamos a darle un aplauso A Jesucristo Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Nosotros ya nos tenemos que despedir ¿Verdad Eloy? Así es Pero antes Nos despedimos Sin darle un aplauso Bien fuerte a Jesús Para pedirle a su Espíritu Santo Que nos permita Seguir llevando A ver un aplauso ¡Vamos fuerte a Jesús! ¡Bien! Muchas gracias Que se sigan invirtiendo Bendiciones ¿Sabes una cosa? Nosotros somos Son aquí Si no se alejo Se despide mi amigo Eloy Y tu amigo Mikey Que Dios te bendiga Aquí les dejo el CD A ver a quién se lo regala Pastora Que Dios los bendiga Chao, chao Muy bien Un fuerte aplauso Vamos a darles un fuerte aplauso A Mac y a la Zona Kids Muy bien Ahorita Ustedes somos el equipo Verde Vamos a salir Por aquella puerta Por las Aquellas dos puertas Vamos al estacionamiento A los brincolines Pero en orden Por favor maestros Cuídenlos En su salida Salgan por su mismo pasillo Al fondo Y luego Hacia la izquierda Todos estos de aquí Salgan por el mismo pasillo Que están No se cambien de pasillo Los de Sky Kids Van con el verde también Tenemos también En el estacionamiento Saliendo al lado izquierdo A pintar caritas A pintar caritas Todo el que El que quiera ir A que le pinten la carita Maestras Es por el mismo pasillo Bueno ya se atravesaron aquí Aquí den vuelta Por favor Es por este pasillo Al fondo Y luego ya le dan A la izquierda Ahí maestra De vuelta a la derecha Aquí Siga Big Danny Por favor Aquí Aquí Por favor no se detengan hermanos Porque ya tenemos Los que estaban en el comedor Esperando para entrar Hermanos de aquí De este pasillo Por favor Por favor caminen hermanos No me los detengan No los detengan por favor Sky King Por favor Por ese pasillo Por ese pasillo Por favor No sabes que Ya voy a dar entrada Vengase por este Por este Por este Por este Ellos no van al comedor Van al rincón No pero es que Son de los niños Que ya Están acá en Skype Ah bueno ok Es que ellos Iban a ir con el verde Ah bueno ok Muy bien Sí Pero por aquí Por este pasillo Y luego ya salen Sí Ya para que No es que yo tengo Aquí y allá Aquí y allá Era por el último Pero avanza por favor No se me detengan Porque que salgan No Ya sabes Es que presencia La pila Rapidito Rapidito Por favor Corrale 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 Sky Kids Corriendo Corriendo Trotando No se detengan Sky Kids Por favor De lado De lado De lado La puse la luz blanca Pero para que Si lo oscurece No se ve más Ah que la puse Es que como el dijo luz Dije quiere más luz Y no se va a ver Es que en medio del show No entendimos Que más o menos Sí O sea De hecho Estaba muy oscuro La puse luz Para que se vea la luz Cuando él hace La escena de la nieve La celeste Ok La tenía Bien La puse Para el igueno No se ve más No se ve más No se ve más nos acomodamos por favor lo más rapidito posible lo más rapidito posible acomodarse no se estén atravesando aquí al centro por favor a ver amiguitos, estamos listos lo más adelante que puedan ya está a mero adelante ocupado pero segunda, tercera fila a ver todos sentados por favor y haciendo caso a sus maestros y maestras hay huecos muy bien, a ver todos las manos arriba las manos arriba manos a la voz muy bien, perfecto estamos listos estamos listos estamos listos manos arriba manos arriba todos gritan a ver quién grita más los niños o las niñas a ver las niñas un grito no, ya los niños mejor no gritamos así le dejamos empatamos empatamos a ver los niños ándele los niños si gritan igual que las niñas ok bueno pues vamos a recibir con un fuerte aplauso el show y bueno pues vamos a irnos a ver el show que tenemos a ver el show que tenemos nada más déjenme decirles ahorita al terminar maestras a ver maestras todas al frente maestros todos al frente a la salida todos vamos a salir por las dos puertas la que usamos normalmente de entrada y la que usamos de salida por allá porque por acá van a entrar el grupo que va a salir del comedor entonces estamos bien verdad maestras estamos bien niños muy bien entonces que les parece ahora si si recibimos con un fuerte aplauso el show de Mike Ríos y la zona Kids bienvenidos es momento de disfrutar de un espectáculo inolvidable con el grupo musical del momento Mike Mike Mikey Mikey y la zona Kids prepara tus sentidos y sonríe al máximo déjate invadir por la alegría de bailar y cantar damas y caballeros niños y niñas están listos para divertirse con ustedes Mikey y la zona Kids bienvenidos 5 4 3 2 1 0 comenzamos a ver donde están los aplausos todos de pie todos de pie todos de pie todos los niños de pie todos de pie vamos a alabar a Dios todos venga venga eso estamos aplaudiendo eso a ver nos aplaudimos ánimo eso eso todos los niños y niñas eso vamos a aplaudir eso porque estamos bien contentos en este día así así estamos aplaudiendo así muy bien inicia así me siento alegre su amor está en mí que quiero así cantarlo todo ha cambiado ahora que él vive en mí aunque siento demostrarlo cantemos todos y demos gloria a dios a ver cómo nos oye su gozo fortalece aplaudan todos que vamos a empezar y juntos celebrando saltando y también girando con gritos de gozo cantemos de su amor saltando y también girando con gritos de gozo cantemos de su amor eso muy bien estamos bien contentos de estar aquí y saben una cosa ¿quién quiere premios? no no se oyó ¿quién quiere premios? le voy a dar premio al niño que diga yo le voy a dar premio al niño que diga yo le voy a dar premio al niño que diga yo no se crean ¿quién quiere un CD de la zona Kids? ahí traigo CDs ¿dónde están los CDs? por aquí me habían dejado CDs a ver tráeme un CD eso muy bien eso muy bien traigo tres CDs ¿quién quiere? ¿quién quiere? ¿quién? 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 ¿saben una cosa? ahorita se los voy a dar pero ¿sabes qué? vamos a hacer un concurso ¿quieren unos concursos? ¿quieren jugar? pero para esto vamos a invitar a mi amigo Eloy para que pase aquí vamos a gritarle bien fuerte Eloy para que venga y dice una dos tres eso vamos eso muy bien estoy súper prendido y súper contento. ¿Tú cómo estás? Bien contento, Loi. Oye, Mike. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo están los niños el día de hoy? ¿Cómo están? No. A ver, ¿cómo están los niños el día de hoy? ¡Sí! Es justo lo que necesito. Necesito energías. Necesito muchos gritos. Muy bien. Sí tenemos aquí. A ver, ¿dónde están los aplausos? Eso, gloria a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a hacer dos equipos. Vamos a hacer dos equipos. ¿Y sabes una cosa? Desde ahorita te digo que mi equipo te va a ganar. No, porque mi equipo va a gritar bien fuerte. Porque de aquí para acá va a ser el equipo ¡Azul! A ver, un aplauso al equipo azul. ¡Un grito al equipo azul! Mira. Y de este lado vamos a hacer el mejor equipo, el más loco, el más reventado, ¡el equipo naranja! ¡Esta es la parte donde ustedes gritan! Otra vez, el equipo naranja. ¡El equipo azul! ¡Naranja! ¡Azul! Mira, 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 mira. Te voy a enseñar que mi equipo es mejor porque les voy a enseñar una porra. A ver. A ver. A ver. A ver como dices. Vamos a decir... Vamos a decir... ¡Naranja! 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 Somos el equipo que aquí manda. ¡Naranja! ¡A ver aquí! ¡Azul! 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 Vamos a preguntarle a la computadora. ¿Quién ganó? A ver, vamos a escuchar. A ver, vamos a preguntarle a la computadora. Vamos a escuchar. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡El equipo naranja! ¡El equipo azul! No, a ver. A ver, otra vez. No se oyó. No se oyó otra vez. ¿Qué equipo ganó? Y el equipo ganador es... ¡Equipo azul! ¡Eh! ¡Pero sabes una cosa! ¡La porra, 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 porra! Y dice así. ¡Azul! ¡Full! ¡A, a, azul! ¡No sé, güíte! ¡No sé, güíte! ¡A, a, azul! ¡Somos los mejores! ¡Peleamos! ¡Full otra vez! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡Somos los mejores! ¡Peleamos! ¡Full! ¡Eso! Pero ¿sabes una cosa? Hay un Dios que nos está viendo. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar el honor, aunque seas del equipo naranja, que escojas a mis niños del equipo azul y que hagas el concurso. Mira, vamos a hacer un... Para ver realmente quiénes son ganadores. A ver, a ver. Vamos a hacer unos juegos bien padres, pero necesitamos niños... ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Bueno, vamos a escoger unos niños que estén bien sentaditos, con los brazos cruzaditos. Muy bien. Y voy a escoger primero de este lado. Y vamos a escoger a... Pásale tú, pásale tú, pásale tú, pásale tú, pásale tú también, pásale tú, 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 tú y tú también. ¡Órale! ¡Venga, ¿qué lado? Eso, 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 eso. Ahí está, ya. Ya vas, cuéntanos, ¿cuánto tienes allá? Y ahora sí vamos a demostrar realmente quiénes son los vencedores. Préstame un aro. Fíjate muy bien. Ven, acompáñame. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Yo necesito que me digan los niños. ¿Son buenos para brincar? ¿Sí? ¿Son buenos para correr? ¿Sí? De este lado. ¿Son buenos para correr y brincar? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¿Y allá? Me faltan dos de este lado. Entonces ya dijimos, ¿son buenos para brincar? ¿Son buenos para correr? Sí, ok. Fíjense muy bien en lo que va a consistir este juego. Está súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es que cada equipo va a venir corriendo desde aquel lugar. Tienen que brincar, pasar por el aro, echarse una maroma y caer de pie. ¿Creen que puedan? No, ¿verdad? Está muy difícil. Bueno, tengo una mejor idea. Vamos a hacer algo más sencillo porque creo que sí está algo complicado. A ver, vamos a hacer algo. Mira, vamos a entregarles a ellos el aro. ¿Ya están los completos? ¿Sí? Fíjate muy bien. Se van a agarrar muy bien de la mano. Agárrense fuerte de la mano. Bien agarrados. Bien agarrados de la mano. Ok, bien agarrados. No se pueden soltar. Bien agarrados de la mano. ¿Están listos? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a pasar el aro completamente así. Se lo van a pasar. Enseñenles cómo. Díganle cómo se van a pasar el aro. Sin soltarse de la mano. Si un equipo se suelta de la mano, el aro regresa otra vez al comienzo. ¿Entendimos cómo, campeones? Sin soltarse de la mano. ¿Entendimos cómo, campeones? Sin soltarse de la mano, ¿verdad? Ok. Y ahora sí, vamos a definir quién va a ser el equipo ganador. ¡Azul! Y aquí, ustedes nos van a apoyar con las porras diciendo. ¿De aquel lado? ¡Azul! ¿Y de este lado? ¿Y de este lado? ¡Eso! Muy bien. Son once de este lado. ¿Y acá cuántos son? Ah, me falta uno, rápido, uno. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! Ya, ya salió. Acá de este. ¡Eh, espere! ¡Para acá! Eso. ¡Listo! Y ahora sí, ayúdenme a contar y decimos del cinco al cero. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Y comenzamos! Venga, 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 venga. Y viene el equipo azul. ¿Cómo se oye? ¡Azul! 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 ¿De aquel lado? ¿Cómo se oye? ¡Naranja! ¡Naranja! Sin soltarse. Venga, 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 venga. ¡Azul! 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 ¡Y de aquel lado! ¡Naranja! ¡Azul! ¡No se oye! ¡Naranja! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! Y ya vamos a ganar. ¡Ya vamos a ganar! ¡Venga equipo! ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Azul! ¡Uno más! ¡Azul! ¡Y eso! El último Eso, eso, eso Rápido, rápido campeón Ok Y tenemos el equipo ganador Mira, ¿sabes qué Mike? Hubo mano negra No, es que no, espérame Mira, en primer lugar no puede haber mano negra porque yo soy güerito Hubo mano menonita No, mira, ¿sabes qué? En todos los concursos viene alguien de México Una licenciada que es la interventora de gobernación Que le da fe y legalidad a nuestros concursos Y el día de hoy está aquí presente con nosotros Licenciada, hágame el honor, por favor, párese Bienvenida, licenciada Qué bueno que nos acompañó el día de hoy Es una finísima persona ¿Cómo se llama? De la alta sociedad, ¿qué se llama? Betty Betty Betty, sí la conozco, muy bien Garza la güera Un aplauso, por favor Muy bien Una muy distinguida persona Finísima persona de mucho dinero Amén, así es Que viene aquí a la iglesia, nos honra Amén Nos podría decir, por favor, a juzgar según su criterio Su juicio y sus estudios de preparación ¿Cuál fue el equipo ganador, por favor? La anja se soltó ¡Ah! ¡Sopa! Puede pasar por su remolestad Esta despedida Gracias A ver, ven Traemos una hermana ¿De dónde viene usted? ¿De qué país? Del continente africano Una hermana de la India Que habla excelentemente inglés Y español, ¿verdad? Absolutamente, sí ¿Cómo? Sí ¿Nos puede decir unas palabras en africano? No, ahorita no Porque no van a entender luego No le van a entender Yo se lo traduzco Yo soy africano A ver, ¿cómo? ¿Matanga dijo la changa? Sí Muy bien, excelente Un aplauso ¡Muy bien! Oye, bueno, mira, ¿sabes qué? Otra vez Va a ganar el equipo que lo regrese primero ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Rápido Rápido, rápido, rápido Azul 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 Naranja 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 Azul Azul Naranja No, hombre Se me hace que vamos a ganar nosotros Venga, venga Azul Eso, eso, eso Ya, ya, ya Azul 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 Eso, eso ¡Eh! Mira, mira, mira Solo, eh Solo el niño La que le quitaste La que le quitaste Venga, venga, venga Aquí está, de todas maneras Aquí está la interventora Ahí, está viendo Te está viendo, licenciada Usted está viendo, eh Rápido, rápido Venga, venga, venga ¡Eh! No, a ver ¡Ganamos! ¿Quién ganó, licenciada? Empate ¡Fue un empate! ¡Uh! Dios es justo Te dije que hay un Dios Que está viendo Que todo lo ve Un aplauso para los dos equipos Por favor Eloy ¿Qué? Eloy Las hermanas bien pandilleras Y amigo No, hermana Eso no es de Dios Tranquila Hermana Ya tenemos aquí una autoridad La mentira de mi diablo Final ¿Qué fue? Iba a agarrar piedra Nomás porque no hay piedra ¿Verdad? ¿Eh? Pásenle a su lugar Campeones ¡Córrele! ¡Córrele! Porque no se soltaron Ah, no, no, no Espérame, espérame No se vayan No se vayan No se vayan No se soltaron los naranjas Y ganaron primero Y él Él Vino a defender Ok Ya el veredicto Está dado Oye Mira Vamos a hacerte algo Salió 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 la hermana mejor Que el bronco ¿Eh? La hermana Para presidente La hermana independiente Oye Miguel Sí A ver Bueno, mira Vamos a hacer algo Como la licenciada dijo Que es un empate Vamos a darle A ambos equipos No, mira ¿Sabes una cosa? Todos sentaditos Ok Todos sentados Rápido Corran Corran Todos sentados Sentados Rápido 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 Y vamos a ver el disco ¿Quién se lo va a llevar? A ver ¿Dónde estén gritando más fuerte? ¿Dónde estén gritando? No, ya Es del equipo azul Es del equipo azul Aquí es del equipo azul Es del equipo azul A ver Algo Vamos a regalarlo El que me diga Dos versículos Que aprendieron en el campo Que aprendieron en el campo Tú A ver Ok, Mike Hay que darle Porque se nos acaba el tiempo Eso Vamos a darle un aplauso Un aplauso Porque se supo el versículo Ahorita le vamos a dar más discos Pero ¿sabes qué? Ok Vamos a pasar a un niño Un niño Ven, ven campeón Uno, uno Nada más uno Ven Ahorita pasan ustedes Ya lo tenemos Los demás vayan a sentarse Corran a su lugar Ya lo pasamos Vengan, vengan A su lugar Corran, corran, corran Vengan, vengan Vengan aquí Ay, qué padre Aquí todos ganan Y se merecen premio Eso, súbanse Muy bien ¿Vas a hacer el experimento? Eso Oye, Mike A ver, Mike Nada más Yo te voy a pedir un favor Ajá Que este niño no desaparezca Como la otra vez No, estos no van a desaparecer Porque acuérdate que lo tuvimos que traer el último desde China Exactamente Hasta allá Sí Ok Vamos a hacer un experimento Para esto Muy bien Necesito Muy bien Pequeños esforzados Muy bien Muy bien, muy bien Pañuelos Pañuelos o dos mascadas ¿Sí? ¿Qué son estos? Pañuelos o mascadas ¿Sí? Ok Fíjense lo que vamos a hacer Si los ven Vamos a amarrar estos pañuelos aquí Enfrente de ustedes Espero que esta vez sí salga A ver si sale Y va a aparecer un regalo sorpresa Que mi amiguito siempre quiso Qué padre Sí Siempre quiso Ven Te lo voy a poner aquí campeón Eso Que se atore bien para que salga Muy bien A ver amiguita Agárrale de aquí No, no, no Tú la agarras aquí Así Muy bien Y tú amiguita agárrale con la mano Así Estíralo un poquito Así Un poquito para acá Qué padre Esto es un experimento ¿Sí? Fíjense Lo que van a hacer Tú amiguita le vas a estirar para acá Y tú amiguita le vas a estirar para acá ¿Cómo te llamas campeón? Abraham 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 Vamos a ver en el experimento Qué regalo le va a tocar ¿Sí? Ayúdenme a contarles tres Y dice Y dice Una Dos Y tres ¡Ay! Muchacho Ven para acá Córrele Qué vergüenza Póntelos Vete a cambiar Miguel Qué vergüenza Oye Póntelos Oye Les tiraron bien fuerte Es que era despacito Era despacito Mira le sacaron los chones Órale Ay qué vergüenza Ay no Qué vergüenza Oye es que era despacito Bueno Creo que no funcionó No Ay allá trae moño Mira trae uno muy bonito Naranja Abraham ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Dile Abraham Vamos a darle un aplauso Un aplauso Sí Guau No nos salió Muy bien A ver vamos a guardar silencio tantito Vamos a guardar silencio tantito A ver Eloy Tú nos ibas a contar una historia Sí No hombre Está bien padre Mira sabes qué A ver Pequeños Esta semana Estuvimos aprendiendo bastante de Dios ¿Verdad? ¿A quién le gusta aprender? Aquí A mí me encanta aprender Porque sabes el conocimiento siempre nos enriquece como personas Y más la palabra de Dios porque reflejamos el amor de Dios a las personas Mira esta bolsita que está brillosita así bien bonita ¿La puedes ver? Sí Bueno esta bolsita es como cada uno de nosotros que aprendimos en el en el campamento la palabra de Dios para compartirla a otros Mira no tiene nada es una bolsita que está no tiene absolutamente nada está sola Pero cuando viene Jesucristo a nuestro corazón se pone así brillosa nosotros así brillamos con Cristo a nuestro corazón Pero qué crees de repente se nos olvida y empezamos a portarnos mal y luego echamos mentiras y luego también nos peleamos con los hermanitos No le hacemos caso a la maestra y muchas otras cosas más ¿Cómo se llama eso? Estamos que eso es pecado ¿Verdad? Pero ¿Y qué crees que le pasa a nuestro corazón? Así mira Porque con cada vez que nosotros nos equivocamos y que no le obedecemos a Dios Nuestro corazoncito se va manchando y se pone así negro y ya no vamos a brillar Pero ¿Qué crees? Si nosotros nos arrepentimos y vamos delante de Jesús y nos hincamos y le decimos Señor Jesús precioso ¿Me perdonas por favor? Me equivoqué, hice esto, esto y esto y todo lo que hayas cometido de errores Él te va a perdonar y con su gran amor y con el poder de su sangre en la cruz te va a perdonar ¿Y qué crees que es lo mejor? Tu corazón ya no va a estar así negro, mira Tu corazón Él va a meter la mano, lo va a limpiar Y va a quedar así blanco como la nieve Para que nosotros Mike podamos ir con otros niños a compartirles del amor de Dios Oye pero entonces ¿Y el negro? Ya desapareció ¿Dónde quedó? Ya desapareció ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario con su gran amor limpió todos nuestros pecados Y lo va a hacer cada vez hasta que seamos perfeccionados Porque la Biblia dice que hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Dale un aplauso! Oye Mike, pero tú también te sabes historias bien bonitas Yo también me sé una historia, mira se los voy a contar Ah por favor ¿Quién quiere un libro para colorear? ¡Yo! ¿Quién quiere un libro para colorear? ¿Saben una cosa? Les voy a contar la historia de este libro Fíjense, en una ocasión fui al parque y una persona me dijo Mikey ven y me dio este libro Y yo ¡Ay que padre! A mí me gustan mucho los libros Porque a mí me gusta mucho colorear ¿Y saben qué? Cuando yo iba a corre y corre me para y me dice ¡Hey Mikey! Pero ¿sabes una cosa? Este libro es como tu vida ¿Y qué le digo? ¿Cómo como mi vida? Y dice con el tiempo lo aprenderás ¿Y saben qué? Llegué a mi casa, agarré mis colores y abrí el libro ¿Y saben qué había en el libro? Miren lo que había en el libro Órale, nada Miren ¿Qué había? Nada Nada ¿Y saben qué? Me dio mucho coraje Y aventé el libro así ¿Y saben qué? Me enojé ¿Y sabes qué? Me acosté a dormir y tuve un sueño Y en ese sueño me acordé de las palabras que me dijo esa persona Colorín, este libro es como tu vida Entonces dije, si el libro está vacío Mi vida también está vacía Entonces, ¿saben qué? Dije Oh, oh Problemas Ya sé Y en ese sueño me decía Cuando tú me conozcas Tu vida va a empezar a cambiar Y vas a ver lo que va a pasar en el libro ¿Y saben una cosa? Cuando yo conocí a esta persona ¿Qué pasó? Miren lo que pasó A ver, a ver, a ver Ojí otra vez el libro Y miren Órale, dibujitos Miren Muchos dibujos Y yo Ay, qué padre Ahora sí voy a poder colorear ¿Sabes qué? Estaban tan contentos, tan contentos Que no quise todavía pintarlos Se llegó la noche Y otra vez me acosté a dormir Bien contento Y volví a tener otro sueño Y en el sueño Me decía Ahora Que ya me conoces En tu vida Van a pasar muchos milagros Van a pasar muchas cosas grandes Porque ya me conociste ¿Y saben qué? Me desperté Y abrí el libro ¿Y saben qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Miren lo que había A ver ¡Oh, guau! Colores Eso ¿Y saben una cosa? El que me regaló el libro Se llama ¡Jesús! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Y sabes qué? ¡Qué padre! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes qué? Me dijo Jesús ¿Sabes qué color? Este Mikey Tienes que ir Donde hay muchos niños ¿Saben por qué? Ustedes tuvieron una semana misionera ¿Sí? Y en esa semana La aprendieron Lo que necesitan Otros países Y también Ir a compartirles Del amor de Dios ¿Saben por qué? Porque hay muchos niños Como este libro ¿Saben cómo? Así Sin nada Porque no está Jesús Sin nada Porque no han conocido A Jesús Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo Orando Yendo con ellos Y hablarles De ese amor de Dios ¿Saben qué va a pasar? Va a pasar esto Chequen bien ¡Oh! Todos los niños Van a estar iluminados Con el amor de Dios ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos a Jesús En nuestro corazón ¿Verdad que sí? Vamos a darle Un aplauso a Jesús Un aplauso a Jesús Oye Mike ¿Pero sabes qué? ¿Qué? La Biblia dice Que Jesús cumple Todos los deseos De tu corazón ¿Verdad que sí? Exactamente Todos Y para esto ¿Sabes qué? ¿Te acordaste De una historia? Traigo otra historia ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué padre! Pone mucha atención ¿Les gustó la historia? Sí Bueno la que viene Les va a gustar más ¿Saben por qué? Miren déjenme traer ¿Me ayudas Pau? Me voy a sentar Para escuchar Porque esta me gusta mucho Chequen bien Fíjense Me gusta mucho Una ocasión Estaba en mi casa Y luego Mis papás Estaban comiendo Y estaban tomando agua ¡Mmm! Y llego yo Y le digo Papá, mamá Papá, mamá ¿Saben qué? ¿Cómo es la nieve? A mí me gustaría Que aquí en Monterrey Nevara Dice mi papá Con una servilleta ¡Ay mijito! Aquí en Monterrey Es bien difícil Que neve Muy difícil Papá Pero yo quiero Ver la nieve ¿Cómo es? Mi papá Tomó una servilleta La metió Al vaso de agua Le exprimió Dice Mira Esto es como Una nube con agua Llega un congelamiento Y empieza a saltar Y en ese sueño Para ti Para ti Dios Nos dio mucho gusto ¿Les gustó? ¿Les gustó? A nosotros también Nos gustó Un aplauso bien fuerte A todos los niños De Castillo El Rey Y la fe Se despide Mi amigo Eloy Hasta la próxima Que Dios los bendiga Chao, chao, chao Gracias, gracias Mike Gracias A ver hermanitos Acuérdense Salimos Por el lado derecho Antes de salir Un fuerte aplauso A ver un fuerte aplauso Si les gustó Griten Ok Acuérdense maestras Y niños Salimos Por estos pasillos Por favor Por estos pasillos En aquellas puertas De su lado derecho Así Lo que es entrada Y salida normalmente Vamos saliendo Porque ya tenemos A los otros niños Que están esperando Ustedes van Al estacionamiento Si estamos bien Es color ¿Qué color son? Amarillo Van al brincolín Van a jugar Hay pintacaritas también Saliendo al estacionamiento Inmediatamente Al lado izquierdo Está el pintacaritas Y al fondo Tenemos los brincolines No se detengan Por favor A platicar Aquí el pasillo Del centro Por favor No se me detengan Por ese pasillo Del centro No Pásense al otro Temo ¿Me puedes abrir ese Para que salgan Más rapidito? Por favor Ya el hermano Temo Les va a abrir aquí Para que puedan salir Más rapidito Si por favor Temo Ahí Ahí sigan Al hermano Temo Y a la hermana Ida Allá está abriendo El otro pedazo Todos los demás Pásenle por favor No sigan Miren Hermanos que van a salir Pueden salir Rapidito Al otro pasillo No se montó David Pásalos al otro Pásalos al otro Unos al otro Y otros al centro David Divide unos Para un lado Ok muy bien Un aplauso Al equipo verde Bueno Al equipo amarillo Bueno Bueno pues al rojo No muy bien Estamos el equipo azul A ver Esta sección De aquí Les recomiendo Que se pasen Acá Está solito Aquí Para que estén Más cerquita Bueno ya se los están Ganando Pero si pueden Aquí en el centro Pueden acomodarse Si Si quieren quedarse Ahí está bien Muy bien Muy bien No hay problema No más que era Más cerquita Aquí Ok Estamos listos Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos abajo Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Todos gritan Todos gritan No se oye No se oye El grito Los van a conocer, es Mike y la Zona Kid Un fuerte aplauso Fuerte, fuerte el aplauso Bienvenidos Es momento de disfrutar De un espectáculo inolvidable Con el grupo musical del momento Mike, 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 Mike Y la Zona Kid Prepara tus sentidos y sonríe al máximo Déjate invadir por la alegría de bailar y cantar Repiten el video, por favor Dos, sí, dos Puedes repetir el video, por favor A ver si le suben el volumen, porfa No se oye Es momento de disfrutar De un espectáculo inolvidable Con el grupo musical del momento Mike, 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 Mike Mike, Mike Y la Zona Kid Prepara tus sentidos y sonríe al máximo Déjate invadir por la alegría de bailar y cantar Damas y caballeros, niños y niñas Están listos para divertirse Con ustedes, Mike Y la Zona Kid Bienvenidos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Comenzamos Venga el aplauso Todos arriba Todos de pie Venga, venga, venga Todos arriba Arriba, arriba No se oye la música Venga, venga, venga Todos arriba Eso, a ver Todos aplaudiendo Ánimo Todos aplaudiendo A ver, venga, venga Todos aplaudiendo Eso A ver, que se oigan fuerte Vamos a ver quién aplaude más fuerte Nosotros somos Mike y la Zona Kid Venga, venga, arriba Todos saltando Venga, ahí dice Venga Eso, quiero ver ese ánimo Muy bien A ver El niño, niña Que aplaude más fuerte Le vamos a dar Un premio Todos a lavar a Dios Venga, ahí dice Subele más Y dice Me siento alegre Su amor está en mí Que quiero así cantarlo Todo ha cambiado Aunque él vive en mí Te siento demostrarlo Cantemos todos Y demos gloria a Dios Su gozo fortalece Aplaudan todos Que vamos a empezar Y juntos Y dice Venga Todos saltando Y también Girando con gritos De gozo Cantemos de su amor A ver Todos saltando Saltando Y también Girando con gritos De gozo Cantemos de su amor Venga Todos saltando Eso Muy bien ¿Cómo estás Eloy? Muy bien Mikey Pero ahorita regreso Estamos bien contentos Con todos los niños De Castillo del Rey La Fe Pero saben una cosa ¿Quién quiere premios? Ay ¿Quién quiere un CD De Zona Kit? ¿Dónde están? A ver Aquí están Aquí están ¿Quién quiere un CD De Zona Kit? ¿Quién lo quiere? A ver Sentaditos Sentadito El niño que esté sentadito Eso Se lo voy a regalar Al niño que diga yo Se lo voy a dar Al niño que diga yo Se lo voy a dar Al niño que diga yo No se crean A ver El que esté sentadito Cruzado de brazos Que no esté hablando Con el dedo en la boca Y el niño que esté morado Es el que voy a darle el CD A ver No, no se crean ¿Saben cómo lo vamos a regalar? Vamos a hacer un concurso ¿Sale? Sí Pero para esto Necesito Que venga mi amigo Eloy ¿Saben qué? Vamos a gritarle bien fuerte Eloy para que venga Y dice Una Dos Tres Es el... 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Uh! ¡Me ama y nunca me va a dejar! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya encontré! ¡Uh! ¡Uh! Acá, 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 acá irme a pasármela padrísimo, pero para eso necesito escuchar aplausos bien fuerte. Necesito escuchar gritos. Tengo una idea, tengo una idea. Mira, vamos a hacer dos equipos, ¿va? Yo voy a hacer el equipo naranja y de aquí hacia su lado derecho van a ser mi equipo, el equipo naranja, ¿sale? ¿Sabes qué? Mi equipo de aquí para allá va a ser el equipo azul, sí. Pero el equipo ganador es el equipo naranja, el equipo azul. Pero tienen que estar todos sentados en su lugar, eso, muy bien. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Hoy vamos a ganar el equipo naranja. Mira, fíjate muy bien. Vamos a hacer una porra y a ver quién la grita más fuerte. Y el que gane, el que la grite más fuerte gana, ¿va? Órale, órale ya. Primero mi porra. Ustedes van a decir bien fuerte. ¡Naranja! ¡Naranja! Van a gritar junto contigo naranja, ¿va? Dice, ¡Naranja! 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 ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¿Qué tal, eh? Fíjate, la porra del equipo azul es mejor. A ver, el equipo azul. Fíjese la porra que vamos a echar el equipo azul. No, 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 no trae nada. La porra del equipo azul es así. ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡Somos los mejores, peleamos full! La última estrofa es ¡Somos los mejores, peleamos full! Otra vez y dice ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡Somos los mejores, peleamos full! No, hombre, no trae nada. ¡Naranja! 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 ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¿Quién es el equipo que aquí manda? ¿Cómo te quedó el oso, chavo? ¡A, azul! ¡A, azul! ¡A, azul! ¡A, azul! ¡A, azul! Bueno, mira, 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 stop. ¡A, azul! Vamos a escuchar la voz para ver quién ganó la porra del día de hoy. Vamos a oír la voz. Pongamos atención y veamos la pantalla. Y el equipo ganador es... Equipo Naranja. ¡Ea! A ver, otra vez. A ver, no escuché muy bien, no escuché muy bien. Yo no escuché. A ver, otra vez. A ver, venga. Venga, venga. Y el equipo ganador es... Equipo Naranja. ¡Ea! ¡Venga la porra! Sí. A ver. A ver. Está bien, está bien, está bien. A ver, como ustedes ganaron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, para ver realmente quiénes son los ganadores, vamos a hacer un juego. ¿Quieren jugar? Para eso voy a necesitar a niños que estén bien sentados, con los brazos cruzados, ternitas cruzadas, y yo voy a escoger de este lado a 15 niños. Ok. Y tú vas a escoger a 15 niños, ok. Listo. Vamos a ver, pásale tú, pásale tú, tú también, tú, 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 tú y tú. Así. A ver, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a ver cuántos tengo. Necesito que se agarren de la mano. Hagan una fila, rápido, rápido, agarrados de la mano. Agarrados de la mano, agarrados de la mano. Agarrados de la mano. Aquí abajo, agarrados de la mano. Rápido, preciosa. Campeón, acá, agarrados de la mano, agarrados de la mano. Ahí, metete la fila. Agarrados de la mano, rápido, 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 rápido. Ya los tienes de aquel lado. Los demás se sientan. Rápido, rápido, rápido. Tengo muchísimos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, cinco, seis, siete, diecinueve. ¡Tengo diecinueve! ¡Tengo diecinueve! ¡Tengo diecinueve! Vamos a quitar unos tantitos. A ver, pásale a sentarte un tantito, mi amor, y ahorita pasas. Córrele, preciosa. Vamos a pasar la compañerita también. Pásale a sentar, ahorita pasas tú también. Córrele a tu lugar, mi amor. Y me falta... Tú también, pásale. Ah, bueno, pásale a sentar. Y ya, son todos. Y la que está ahí atrás también, porque no está agarrado. Cuando está agarrada de la mano. Vayan a sentar, ok. Vayan a sentarse, mi amor, ahorita pasas, ¿va? Ya estamos listos, ok. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer rápidamente. ¿Qué van a hacer hoy? Yo quiero preguntarle a los niños. A ver, ¿son buenos para brincar? Sí. ¿Son buenos para brincar de este lado? Sí. ¿Para correr? Sí. ¿De este lado también? Mira. Mira, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Yo voy a poner este aro aquí. Tienen que pasar los dos equipos corriendo. Pasar por el aro. Echarse una maroma y caer de pie. ¿Creen que puedan lograrlo? No, está muy complicado. Vamos a hacer otra cosa. Ok, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. ¿Se van a agarrar de la mano? Rápido, rápido, rápido. Agárrense bien, agarrarse de la mano. Escúchenme muy bien. No se pueden soltar, ok. Se van a pasar el aro por todo el cuerpo así, sin soltarse. Así. Van a agarrarse muy bien de la mano. Chicos, chicos, campeones. No se pueden soltar, ok. Se van a agarrar de la mano. Se van a pasar el aro así, bien rápido. El equipo que cae primero va a ser el equipo ganador. Que obviamente ya sabemos que va a ser el equipo. El equipo. Azul. Y mientras que juegan, todos van a gritarles, con sus porras les van a ayudar y van a decir, azul, azul. Y de este lado, naranja, naranja. ¿Estamos listos? Vamos a contar. Y dicen, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Y comenzamos! Venga, venga, venga. Naranja, naranja, naranja. Naranja, naranja. No se oye, no se oye. El que se suelta pierde. Venga, venga, venga. Azul. Eso, eso, naranja, eso. Venga, naranja. Y acá, ¿cómo va el azul? Azul. Azul. Eso, 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 eso. Azul. Eso, y acá, ¿cómo vamos? Naranja. Más rápido. Naranja, 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 naranja. Venga, venga, equipo naranja, si se puede. Venga, vamos, vamos. Eso. Venga, venga, venga. Naranja, naranja. Venga, venga, no se suelte. Venga, venga. ¿Cómo vamos los azules? Ay, ya se atoró. Venga, compañero, venga, venga. Pásele, pásele. Eso, eso. Venga. Azul. Azul. ¿Y cómo van los naranjas? ¿Cómo van? Ay, ay. Eso, venga, venga. Eh, no se suelte porque los calificamos. Venga. Rápido, azul. Eso, eso. Otro más, otro. Nos quedan unos cuantos. Eso, eso, eso. Azul. Solo tres. Solo tres más. Solo tres. Azul. Solo tres. Ay, mamá. Uno más. Uno más. Uno más. Eh. Eh. Azul. Azul. A ver, a ver, espérame. Azul. Espérame tantito. Alto pueblo. A ver. Señoras y señores. ¿Qué pasó? Yo quiero pedirle, por favor, que se ponga de pie la licenciada finísima que viene desde México, que le va a dar fe y legalidad a nuestro concurso. Ella es la interventora de gobernación. Por favor, licenciada, póngase de pie. Licenciada, ¿cómo se llama? Irma Araceli Cázares del Río. Irma Araceli. ¿Cómo? Irma. Irma Garza la güera. Finísima. Mis respetos. Es una de mucho dinero. Mis respetos. ¿Verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue al bronco? Supimos que ganó. Ahí la vimos con pancarta, bronco independiente, la colonia, la del Valle, soleado la polla. Muy bien. Licenciada, usted que estuvo al pendiente, tan finísima persona y que tiene un juicio de mis respetos, ¿nos puede decir quién fue el equipo ganador? El azul. ¡El equipo azul! ¡Eh! ¡Ah, prensa, para el equipo azul! Pero ¿sabes qué? Aquí todos ganan. Mira, vamos a nuestros lugares. Todos a su lugar, rápido. Corran a su lugar, campeones. A su lugar, a su lugar, a su lugar. Corran a su lugar, campeones. Eso. A su lugar, preciosas. Mi amor, pásale a su lugar. Corre, corre. Corran a su lugar, campeones. A ver. Corre, mi amor. Tu lugar, corre, corre. El equipo azul ganó y se hace creador de un CD. A ver, ¿quién quiere el CD del equipo azul? Mike, Mike, déjame los rombos para darle un pedacito a todos. No. No. Se lo vamos a regalar a una persona. A ver. Ah, ok. Muy bien. Una maestra que me diga quién se lo regalamos. Oye, pero ¿sabes qué? Tienen que estar sentados. A ver, sentaditos. Oye, Mike, el que no esté sentado, si no están sentados, no van a tener premios. A ver, todos a sentarse. Una, dos, tres. Rápido, rápido, rápido. A sentarse, pequeños. Vamos a sentarnos. A ver, pequeños, vamos a hacer algo. Van a sentarse todos. Rápido, rápido. Les vamos a decir cómo se lo van a ganar. Se lo va a ganar el pequeñito que una maestra nos diga, que nos diga un versículo completo, pero que vamos a escoger de los que estén sentados, sentados, sentados. Tienen que estar un versículo de los que vieron en el campamento. Allá tenemos uno. Allá tenemos uno ya. Ah, del equipo, no, perdón, perdón. Del equipo azul, de los que participaron. De los que participaron. ¿Quién? El compañero. A ver, ven. Ya. A ver, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. A ver, venga. Vamos a escuchar. Dímelo, por favor. Que desde la niñez ha sabido las dos grandes escrituras. Mateo. No, Samuel. Ni modo, el que sigue. A ver, venga, preciosa. Dímelo, fuerte. Y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Segundo Timoteo 3.15. Eso, un aplauso. Todos a sentarse, por favor. Todos a sentarse. Ella se ganó el CD. Muy bien. Bien, acá se lo va a dar. A sentarse. Chicharrí. ¿Le faltó? Bueno. Se lo vamos a valer, ¿verdad? Se lo vamos a valer. Ahorita vamos a regalar otro. No se preocupe. Vamos a regalar más. Vamos a darle. ¿Sabes qué? Vamos a darle un aplauso al que nos dio la oportunidad de estar aquí divirtiéndonos y pasándola padrísimo. ¡Dale un aplauso a Dios! ¡A Jesús! Es más, ¿sabes qué, Mike? Oye. Tengo una idea. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un experimento. Sí, vamos a dar otro premio con el experimento, ¿sí? Y vamos a pasar un niño, niño. Pero que esté sentado, que esté sentado con los brazos cruzados. Ven. Que estén sentados con los brazos cruzados en sus sillas. El que esté sentado aquí no le vamos a dar premio. Súbete. Ok, ya tenemos uno. Bien. Ahora necesitamos dos princesas. Ven. De las que estén sentadas. Ven y ven. Ok, ya tenemos dos princesas. Muy bien. Dos princesas. A ver. Ven, mija. Eso, arriba. Muy bien. Y eso, arriba. A ver, Eloy, pregúntale sus nombres. A ver. Tenemos de este lado a nuestro compañero que se llama... Alfredo. ¡Un aplauso, Alfredo! Renata. Renata, un aplauso. Frida. Frida, un aplauso. Miguel, yo nada más sí te voy a pedir un favor, Mikey. Ajá. Pero, por favor, que este niño no vaya a desaparecer como el último. No, no, no va a desaparecer. Acuérdate que tuvimos que traerlo desde China. Es algo bien sencillo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es de que el niño se va a tirar una maroma, tiene que dar tres vueltas y tiene que caer parado. ¡Ay, qué fácil! Si cae parado, son 80 puntos. Si cae de cabeza, son 100 puntos. ¡Ay, qué padre! ¡Qué fácil! Venga, una... No, 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 no se crea. Se puede pegar. ¿Ya estamos listos? Mira, voltea ya. Foto, foto. Renata, pa'l fe, Renata. Ok. Ok, fíjense. ¿Qué son estos? Dos pañuelos. ¿Sí lo ven los pañuelos? Ok, los pañuelos. Fíjense lo que vamos a hacer. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer un experimento. Vamos a amarrar estos pañuelos aquí. Vamos a hacerles un nudo. Vamos a amarrarlos fuerte. Los amarramos y luego... Y bien fuerte. ¿Y ven? Pues hay que poner mucha atención. A ver, campeón. Los ojitos bien abiertos. Los ojitos bien abiertos. Eso, ok. Los agarramos de un lado. Agárralo de aquí. Eso. Muy bien. Y del otro. Muy bien. Aquí. Renatita. Aquí. Muy bien, Renata. Ponte aquí de este lado. ¿Ya estamos listos? A ver, compadre. Fíjense lo que vamos a hacer de experimento. ¿Cómo se llamaba mi amiguito? Mi amiguito se llamaba... Alfredo. Alfredo. Díganle adiós. Alfredo. Díganle adiós, Alfredo. Él pidió un regalo y no se lo han regalado todavía. Y ahorita mismo se lo vamos a regalar. Sí. Porque con este experimento aparecen los regalos que siempre hemos querido. ¿Sale? Sí, porque Dios es bueno. ¿Qué es lo que tienes que hacer, amiguita? Le estiras para acá y tú, Renata, le estiras fuerte. ¿Sí? Sí, pero hasta la estrés, Renata, ¿eh? ¿Ya? ¿Listos? ¡Ay, qué emoción! Muy bien. Y vamos a ver el regalo bien bonito para Alfredo. Y ayúdenme a contar tres. Y dice... Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Rayos! Muchachos, muchachos. ¡Tápate! ¡Qué bárbaro! Creo que... Creo que le estiraron demasiado fuerte. ¡Renata! ¡No le estiraste bien! ¡Era despacito! ¡Ay, qué pena! Le estiraste... Mira, te trajiste la... Le saquiste los chones. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Voltáte para allá, Renata! Que me da el bochorno. ¡Ay, no! ¡Guácala! Oye, se me hace que le estiró muy fuerte, ¿verdad, Mike? ¡Alfredo! ¿Qué pasó, Alfredo? Ve al baño a ponértelo y ya te quedaste... Te va a calar el pantalón, Alfredo. No, es cierto. Es un experimento. ¡Qué divertido! A ver qué aparece. ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Un aplauso bien fuerte! Muy bien, Renatita. Muy bien, amiguita. Pásenle para allá. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ver otro experimento. ¿Otro experimento? Sí. Mira, ¿sabes qué? Te voy a enseñar yo un experimento. A ver, enséñame. Pero con este experimento vamos a aprender. Para eso necesito una bolsa que tengo aquí. A ver, ¿qué vas a necesitar? Mira, toda esta semana estuvimos aprendiendo mucho. ¿Aprendieron mucho de Dios esta semana? Sí. Sí. A ver, ¿los de aquel lado aprendieron de Dios? Sí. Sí. ¿Sabes algo? A ver, yo necesito que todos se desinflen porque vamos a guardar silencio así. Mira, esta bolsita es igual a nosotros, ¿sí? Todos los que fuimos al campamento quedamos así bien bonitos porque aprendimos de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Él vive nuestro corazón y su amor y su palabra nos hace brillar así. Mira, adentro de esta bolsita, así nos hace brillar. Pero si tú no te portas bien y empiezas a pecar otra vez. A ver, ¿cómo podríamos pecar? Decir mentiras, ¿verdad? Pelearse con los hermanitos o también podrías no hacerle caso a la maestra, pelearte, no hacerle caso a papá y mamá. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Si nosotros empezamos a desobedecer, en esta bolsita que somos nosotros que brillábamos, está nuestro corazón. Pero si nosotros pecamos, mira lo que le pasa a nuestro corazoncito, nuestro corazoncito se pone así. Ay, qué feo, ¿verdad? Se pone negro porque ya echamos mentiras y desobedecimos a Dios. Pero, ¿qué crees? ¿Qué crees? Mira, si nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento es cuando tú decides ya no hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas. Entonces, vas delante de Jesús y te hincas y le dices, precioso Señor Jesús, me equivoqué. Y le empiezas a pedir perdón por todas las cosas que te hayas equivocado. Entonces, Él con su gran amor te va a abrazar porque la Biblia dice que con su sangre todos los pecados fueron borrados. Y Él los va a volver a borrar. ¿Y sabes qué? ¿Qué crees que le va a pasar a tu corazón? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué? Mira, tu corazoncito, Jesucristo lo va a agarrar, va a meter la mano para que sigas brillando y lo va a hacer así, blanco. Oye. Oye, a ver, pero aquí está el negro. No, ya no está. Aquí está, a ver. No, búscalo. ¿Eh? Ya no está, ¿verdad? Oye. Porque Jesús con su gran amor limpió nuestro corazón y lo dejó así para que siguiéramos brillando. Dale un aplauso a Jesús bien fuerte. ¡Ah, un aplauso! Muy bien, ¿sabes qué Eloy? Mande. Yo también tengo una historia. Ah, sí, cuéntaselas, está bien bonita. Miren, se las voy a contar. ¿A quién le gustan los cuentos para colorear? A mí. ¿Quién quiere un cuento? ¿Saben una cosa? Esta historia me gusta mucho, ¿saben por qué? ¿Se las cuento la historia? Sí. Fíjense, una ocasión estaba en el parque jugando. ¡Ay! Aquí está. ¿Sí me oye, verdad? Estaba en el parque jugando y de repente una persona se me acerca y me dice, Mikey, ven. ¿Y sabes qué? Me dice, te voy a regalar este libro. Y yo, ¡ay, qué padre! Ahora a mí me gusta colorear. Dice, ¿sabes una cosa? Pero este libro es especial. Y que me voy corriendo y me dice, ¡alto! ¿Sabes qué, Mikey? Este libro es como tu vida. ¡Órale! Ya me fui. Llegué a mi casa. Agarré mis colores. Y apenas iba a pintar los dibujos. ¿Y saben qué apareció en el libro? ¿Qué apareció? Miren lo que había. ¡Nada! ¿Y yo, ¿sabes qué hice? Lo aventé así y me enojé. ¡Ay! ¡Te enojaste! ¡Bien enojado! Y digo, ¡híjole! Yo quería que aparecían dibujitos y yo para que quiero hojas en blanco. ¿Y saben qué? Me acosté a dormir y en el sueño, esa persona me empezó a decir, Mikey, ¿verdad que el libro es como tu vida? Como tu vida. ¿Sabes por qué el libro está vacío? Porque tu vida también está vacía. ¡Órale! ¿Y sabes una cosa? Cuando me conozcas, ese libro va a empezar a cambiar. ¿Y saben qué pasó cuando conocí a esta persona? Miren lo que apareció en el libro. Volvió a ojar el libro. A ver, ¿qué apareció? Miren niños, vean lo que apareció. ¡Órale! ¡Dibujitos! ¿Ya vieron los de aquel lado? ¡Órale! ¡Dibujitos! ¿Y sabes qué? ¡Órale! Me puse bien contento porque dije, ahora sí voy a poner a pintar. Y estaba tan contento que me quedé otra vez dormido. ¿Y saben qué? ¡Órale! Mikey, que me has conocido. Dice, van a pasar cosas muy extraordinarias en tu vida. Va a haber milagros y vas a ver cosas que ojo vio, que no vio y oído jamás escuchó. ¿Y saben qué? Cuando desperté, corrí otra vez al libro y lo volvió a ojear. ¿Y saben qué? A ver, niños, miren. Miren lo que había. Vamos a ver qué pasó. ¡Óoooh! ¡Wooow! ¡Colores! ¡Oh! ¡Qué impresionante! Y ¿saben qué? Este amigo que me regaló el libro se llama Jesús. ¡Vamos a darle un aplauso a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso a Jesús! ¿Y sabes qué? Él me dijo, Mikey, tienes que ir con muchos niños a mostrarle este libro. ¿Y saben qué? Tus amiguitos del Castillo del Rey La Fe, vieron una semana llena de emociones, de aprendizaje. Y aprendieron a ver que otros países necesitan mucho de Dios. Y también aprendieron que hay que ir con otros amiguitos a hablarles del amor de Jesús. Entonces, ¿saben qué, amiguitos? Allí en la calle, en tu casa y en otras partes hay muchos niños así, miren. ¡Órale, qué triste! Y ¿sabes qué? Tú tienes que ir con ellos y hablarles del amor de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Lo van a hacer? ¡Sí! Para que el libro empiece a ver milagros, miren. Ahí va, una, dos, tres. ¡Wow! ¡Es un aplauso bien fuerte! ¡Es un aplauso a Jesús bien fuerte! ¡Muy bien! Es que Él es bien bueno, Mike. ¿Sabes algo? La Biblia dice que Él cumple todos los deseos de tu corazón. Pero tienes que obedecerle y hacer su palabra, ¿verdad? A Mike. ¡Exactamente! ¿Les gustó la historia? ¡Sí! ¡A mí sí me gustó mucho! ¿Saben una cosa? Les voy a contar esta historia. Esta historia me encanta mucho. ¿Saben por qué? Fíjense lo que trata. Ahora vamos a poner atención. Los de aquel lado también. A ver, los niños bien quietecitos. Los de aquel lado también. Calladitos todos los niños. Yo me voy a sentar. Fíjense. Una ocasión fui a mi casa y estaban comiendo mis papás. En eso mi papá tenía un vaso con agua. Se lo estaba tomando. Muy rico. Y al lado tenía un café porque hacía mucho frío. Y yo le dije, papá, mamá, ¿cómo es la nieve? Y dijo mi papá, ay, mi hijito, ¿para qué quieres ver la nieve? Y le digo, es que yo quiero ver nevar aquí en Monterrey. Y dice, eso va a estar bien difícil. Pero mira, te voy a explicar. Agarró la servilleta que traía. La metió en el vaso de agua. Y me dijo, mira, las nubes cuando se llenan con agua se congelan. Y es lo que suelta esa escarcha que es la nieve. Pero aquí no va a pasar. Es muy difícil. ¿Y saben qué? Agarré este pedacito. De servilleta, me le quedé viendo. Y yo le dije, Dios, yo quiero un día ver la nieve. Mi mamá fue a mi cuarto y me dijo, hijo, recuerda, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Y saben qué? Me acosté a dormir deseando un día ver nevar. ¿Y saben qué? En el sueño, había una persona. No le pude ver el rostro. Pero ¿sabes una cosa? Esa oración mía se iba a un vaso donde están las oraciones. Y él, tomándolo, lo agarró. Y me dijo, hijo, este regalo que te voy a dar es para ti. Oh, ya lloró nieve. Oh, qué padre. Eso, vamos a darle un aplauso a Jesús. Eso, tú tienes que seguir orando por ese sueño. Dios conoce tus sueños, Dios conoce todas tus oraciones y un día las verás cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Eso. Y hay que seguir compartiéndole a otros niños la palabra de Dios. Muy bien, nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Castillo del Rey y la Fe. Muchas gracias por invitarnos. Y saben una cosa, no le decimos adiós, sino hasta pronto se despide mi amiguito. Eloy, hasta la próxima. Lo sabemos mucho, fíjense en Misiones. ¡Chao, chao! Amigos, me están diciendo si quieren el CD de Zona Kit, los van a estar vendiendo aquí en el... Aquí con Eloy, a 100 pesos, ¿te da Eloy? Aquí, 100 pesos el CD de Zona. Aquí, ¿dónde están los CDs, Eloy?